¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí está Paul, que está ahí a cuadro. Bueno, no los está viendo, ya los está viendo. Saludos. Buenas noches, Melissa Iber, qué gusto verte por acá. Gracias por mandar tu video en el programa 200 y bienvenida. Aquí vamos a jugar Shadow Dancer. ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo va el canal Arcade Challenger, que está ahí en la descripción del canal? Nos estábamos despegando un poquito ahorita por varias situaciones, pero ahí estamos ya. Ya hubo más constancia en pruebas, ¿no? Sí, hoy estaba haciendo un en vivo de ahí jugando unas cositas, Mortal Kombat, mostrando un errorcillo que tienen los juegos de Midway, que siempre favorecen al segundo jugador. Que seguro revisa primero el segundo jugador en el código. Sí, exacto, exacto. Y es algo curioso, pero realmente, pues entonces no es una pelea justa, ¿no? Claro. Dice ahí Arnold, wow, la leyenda, Paul Jurado. Órale. Pumas Rui, dice saludos, buenas noches. Está el Herz, ¿cómo andas Herz? Alan Esquivel, Melissa, qué gusto, el Toñito, Francisco Iturralde, déjate, pongo el chat allá también para que lo veas tú. Te lo voy a poner más grande, ya a nuestra edad necesitamos hacer estas cosas más grandes y que lo podamos ver, ambos. Aquí está. Y que tú también puedas estar interactuando. ¿Ya lo ves bien o ahí está? Sí, 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 ya. Ahí lo veo. Ahí estamos, ¿no? Este, ya vamos a ponerlo aquí en live. Fernando MK8. Este, pues es un juego de Sega. Dejen, les muestro aquí la PCB rápidamente. Es esta PCB de Sega. Es un Sega System 18, ¿no? Eh, como pueden ver, todas las E-Proms son originales, pero, pues tenían su desmadre de etiquetado. La PCB, pues es americana, como pueden ver aquí. Tiene el número de serie, eh, y sí corresponde la PCB con esto. Siempre le ponían encima del CPU el serial aquí pegado con una etiqueta. Este sobrevivió, que es raro. Normalmente nada más encuentras ahí los residuos del pegamento de la etiqueta del 68000. Eh, no tenía, eh, protección por medio del CPU como el System 16, cosa que me parece extraña. Eh, y los CPUs vienen en, este, en sockets. Las ROMs están acá. Sí están calientitos, pero, pues, a este no le voy a poner disipador por aquello de las, de las etiquetas. Este es el disipador del ampli. Y, pues, acá está el chip especial de audio que manejaba aquí Sega en el System 18. Tiene dos Yamahas aquí para el audio al mismo tiempo. Todo un lujazo, además del, del cinte para los sonidos digitalizados. Sus dip switches y, bueno, la subplaca con las ROMs aquí de Sega System 18. ¿Tú qué experiencia tuviste, este, en tus tiempos, este, operador, con este juego, Paul? El operador es que, era muy rara la original realmente también, pero sí, este, es una belleza de placa, ¿no? Es una... Es lo que platicábamos, ¿no? Antes de salir al aire. Sí, este, estaba compartiendo a Artemio de que Sega hacía los mejores diseños, en muchas placas. La configuración de las placas es muy, muy armoniosa para poder checar y revisar algún fallo. Y, este, pero era un problema también conseguir las piezas y se llegaba a dañar, ¿no? En ese, en ese entonces. No, no te vendían las refacciones como tal y tampoco Sega no era muy grato para, para decirte, te lo, te lo, te lo reparo, ¿no? Pero... Sí, me imagino. Este, por ahí te manda Retrogamer, un saludo, y dice, ¿qué juegazo? El Shinobi Blanco. Winners don't use drugs, dice, UC McFly, dice, dice, no, espérate, no, no hay que vender esas porquerías. Este, saludos, bailadores de la sombra, dice Gustavot. Este, Jonathan Flores, este, periodista, nos dice, ya andamos por aquí, buena noche. Mike Valero, buenas noches, ya pasaste con este juego con Artemio. Este, sí, dice Mike Valero. Gracias, estoy muy emocionado. Saludos, Paul, un gustazo. Saludos. Gracias de nuevo, Junker, gracias a ti. Este, no topo ese juego, dice UC McFly. Pues mira, es este, es el segundo en la serie arcade de Shinobi. Eh, la innovación fue esta, justamente, meterle a Yamato, al perro, ¿no? Este perro blanco que puedes utilizar para, eh, deshabilitar algunos de los enemigos, ¿no? Eh, principalmente. Y, eh, sigue las transmisiones mecánicas de Rolling Thunder y de Shinobi, ¿no? Que es esto de, o de Bad Dudes, incluso. Nada más que aquí avienta shurikins todo el tiempo. Shinobi de perro, efectivamente. Buenas noches, Jerry. Y, pues, este, la jugaste en su tiempo, ¿eres un master? ¿Somos novatos? ¿Cómo hablamos? Híjole, si era, si era un master, ahorita tiene años que no la juego, la verdad. Yo, yo tiene muchos años que no la juego, tal vez unos ocho. Y, este, si me acuerdo de mucho, ya ves que tiene, este, hereda mucho de los trucos del Shinobi. Uh-huh, uh-huh, de las formas de manejarte, ¿no? De los tiempos de, de cuándo esquivar, de cómo hacer que caigan en un lugar. En ese sentido es muy similar a los shoot'emaps, ¿no? Te pones en un lugar, concentras todos los enemigos en ese lugar y luego te mueves, ¿no? Tienes que estar alternando. Exacto, exacto. El detalle también aquí es que es más interactivo por el hecho del, del perro que también te ayuda, bastante, pero a la vez también puedes, puedes también perder la vida por estar mandándolo y confiándote en que, que agarre a un enemigo, ¿no? Es correcto. Sí, te puedes distraer, ¿no? Sí. Que Juan José Vélez, mira ahí anda. ¿Qué onda, Vélez? Dice, juegazo y gran invitado. Gracias, gracias, Vélez. Este, dice, no sabía que tuvo en arcade, me tocó jugar en Genesis. Justamente iba a mostrarles, ahorita que estamos en eso y que lo mencionaste, pues vamos a quitarlo del, del, este, del escenario rápidamente. Estas son las dos variantes de Genesis, esta es la de Mega Drive, la que tengo en mi mano izquierda, y esta es la de Genesis, y son un juego completamente distinto. Diferente. Sí. Es... Me gusta mucho, no sé si a ti, Paul, pero... No, al principio yo, yo sufrí porque no salía el Shadow Dancer que yo quería. Ah, ya, el ninja como está allá, ¿no? Lo que pasa es que salen, eso también me lo compartiste cuando, o sea, salen casi simultáneos, ¿no? Y el, pues nosotros conocemos ya después el de Genesis, ¿no? Nos tardó en llegar un poquito aquí en América, pero el, el Shadow Dancer de arcade, pues, yo me había enamorado del Shadow Dancer de arcade. Y te lo cambiaste. Pero cuando me muestran el, el Shadow Dancer de... ¿De Mega Drive, de Genesis? Del Mega Drive, más que nada. El, lo había visto en Piratita, en, en Tepito, lo compré ahí, y este, y lo juego, y no me gusta al principio, ¿no? Porque no se siente igual. No, 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 es más dinámico, es más rápido. Sí, es más rápido, pero sí es más, más, más fácil. Es más fácil, o sea, el de, el de Mega Drive, yo lo acababa con una vida, sí, y está en Hardest, y este, llegó al último, bueno, no voy a decir que llego, llegaba al último jefe, y el último jefe me partía a mi madre. Lo tengo que aceptar, nunca pasé al último jefe yo, ¿no? O sea, sin fichazos, nunca pasé al último jefe. Fíjate que yo ya ni me acuerdo cómo lo vencía, ya a ver si, si llegamos. No, no, ahorita, ahorita, ahorita sí paso el primer nivel, estoy bien. Ya, ahorita sí, este. No, no esperen nada de mí. Yo ahorita tampoco, ya, la verdad, no, no vengo preparado. No, esto, pues ya saben que lo armamos, y no es para braguear, es para divertirnos y mostrarles un juego. Que justo nos dice Giri, esta máquina estaba junto a Iswat, qué buenos recuerdos. Iswat. Iswat, qué gran juego. Un día hay que invitar a Zeus, Zeus se aviente ese todavía chido, eh, y dice, perdón. Sí, el de ese sí es bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, a mí me atraía mucho. En este visualmente, fíjate que me sacó de onda el diseño del ninja, porque se siente así como jorabadón, ¿no? Cuando va caminando. Yo más que nada, como lo que sentía más como un porte samurái, ¿no? Ándale. Lo holgado del traje. Del traje, pero y me sacaba de onda que se paraba para tirar el shuriken, como que lo hace con mucha holgura, ¿no? Cuando va caminando, se para y lo avienta. Digo, ¿con qué facilidad saca el shuriken? Ajá, ajá, ajá. Exacto. Con el movimiento del puro brazo, ¿no? Movimiento de muñeca, ¿no? Exactamente, del puro muñeca. Digo, ese sí es fuerza, para qué. Exacto. Y ya el, pues sí, tenía su detalle, ¿no? De, también el Shadow Dancer de Genesis. Ah, sí, es. Tiene una ridiculez de que el poder máximo es una patada. Sí. Y dices, bueno, una patada, un espadazo. Se siente muy sabrosa la patada. Sí, sí, sí. Pero sí, es una patada. Pero lo que pasa es que hay mucha técnica en el de Genesis para hacer este salto con patada y tú lo ves medio karate kit. Y te echas a los ninjas con esos saltos de patada muy bien. Exacto. Es más útil, pero sí se ve como medio. Y el caratazo, ¿no? Ajá. Llegas a un punto y dices, ay, como que se ve medio ridículo, pero bueno. Ni modo. Alex Loga te pregunta, aprovechando que está Paul, ¿cómo era ir a Amusement Expos? Imagino que había cosas que a lo mejor nunca salieron. Sí. Sí. Ve le echando la ficha para que le platiques. Bastantes, bastante, bastante. Fueron los mejores años de mi vida realmente. Qué padre. Porque muchos, sí grababa, pero si han visto mis videos en mi canal, grabo pésimo porque estoy jugando y estoy grabando. Le digo, mucha, en el medio no había mucha gente que era videojugadora, sino era gente de medio de... Claro, pues es reportero, ¿no? Ajá. Y este... O vendedores, ¿no? Ajá. Los que me hacían el paro eran los de Gen a veces. Y los de Play... ¿Cómo se llama PlayFan? No. Los de GameFan. GameFan, ya. Que son dos amigos este, de GameFan. Este... Tyron Rodríguez, también de este... Tips and Tricks. Son muy buenos amigos y ellos me ayudaban a veces a grabar bien. Igual también les ayudaba para grabar algunas cosas. Ah, pues está chido. Pero sí, híjole, en ese tiempo, la verdad, imagínate, vas como niño en dulcerías y con crédito ilimitado. No, pues no manches. Sin gastar nada, este... Llegas a ver todos los juegos. Obviamente, tiene... Yo me enfocaba mucho en acabar los simuladores. Ok, wow. Yo me iba a los simuladores porque dije, es más fácil que tenga la tableta en México. De los juegos nuevos. Que un simulador. Que un simulador. Y me quedaba pegado horas ahí en los simuladores hasta acabarlos. O sea, ya con eso dije, estoy bien servido con el simulador. Ah, pues está fregón. De hecho, aquí te comentan, este... Bueno, comentan que le tuvieron mucho cariño al de Genesis Vélez. Este, que sentido común la jugó mucho en arcade y que no pasaba el segundo nivel. Eh... ¿Qué opinamos del nuevo contra Operation Galuda? No lo he jugado. Yo ya lo jugué. Está muy bueno. La verdad, me gustó. Al principio se siente un poquito pesadito el personaje. Pero ya de repente vas viendo que lo pesadito viene porque también te empiezan a rafaguear bastante pesado. Y sí, es un poquito... ¿Cómo se llama? A la vez, un poquito soso. Pero sí está compensado por la movilidad del... La jugabilidad del juego, más que nada. Alexei nos dice que él tenía este juego en original y lo cambió cuando tenía su negocio de maquinitas que ahora se arrepiente porque es difícil de conseguir. Sí, hermano. O sea... Es duro eso. Pues es que... Hace un montón de historias con muchas tabletas. Todo el mundo tiene historias así, seguramente. Román dice, habrá que conseguirlo aunque sea en bootleg, lujazo, tener las dos versiones del mismo juego. Pues era cuando... Cuando podía. Espérate. Ese tema se subestima. No... No tengo buenos reflejos. Rafael nos dice que... Este... Que buenas noches, que felicidades por el programa 200. Lo veía a la mitad. Muchas gracias. Mike Valero dice, E-Swat, exacto. Mismo caso. Dos visiones distintas. Bienvenida a las dos igualmente. Sí. Pero ahí sí me gusta más el del arcade. En este... Ya... Ya con la edad me gustan los dos suficientes. De chiquito, pues como era el que tenía en casa, me gustaba más el de Genesis. Sí. ¿No? Afterburner 2. No, espérate. Retumón. Eso ni cómo. Es que acuérdate que también el E-Swat se te hace mejor el de arcade porque es de dos jugadores. Sí. Y sí... Creo... Pienso que sí fue un punto importante en el juego, pero aún así la versión de E-Swat de... De Genesis. De Genesis es muy buena. Ah, es muy buen juego, pero sabes, gráficamente sufrió mucho. Sí, se nota el... Se nota la falta de los cuatro de megabits. Ajá. Pero sí, a mí se me... Yo también me quejé de... De cómo se veía. De cómo se veía. Dije... Pero se juega muy bien. Le digo, ¿qué onda? ¿No son traslaciones de arcade? ¿No? Le digo, es cuando yo empecé a flaquear en Sega, con Sega, pero... No, aún así le tenía mucho aprecio por las... Todos los ports que tenía más fieles, ¿no? Sí, sí. Yo digo, cuando había, ¿no? Pero estaba un padre también que hubiera versiones alternativas, porque te daban un valor distinto en casa. Y era muy bueno, porque sí, realmente... Yo ya... Bueno, en mi caso, digo, ya después, cuando dije, ¿para qué quiero un... El mismo juego en casa? Sí, ya lo tengo. Si tengo la... Si juego en arcade sin problemas, ¿no? No, pues el lujazo ahí. Que si va a venir Roll, no le avisamos. No, sí. Nos va a mentar la madre. Sí, nos va a decir de cosas, ¿eh? Sí, sí. Perdón, Roll, discúlpase. Como estábamos en nuestras cosas cada uno, se nos fue la onda. Y no, y la verdad fue así muy... Sí, sí, de estoy por aquí, va, va, ¿no? Sí, exacto. Andábamos por aquí, por Coyoacán, y pues dije, pues vamos, órale, un rato. Sí, entonces, bueno, vamos a... ¿cómo se llama? Ah, pues a jugar, pues dale. Vale. Vale. Vamos a empezar. Ahí es donde estaba el ataque. Pero si suelto la magia, no sé qué. Ok. Ya estuvo. Bueno. Déjenme ver si... Yo ya tengo un feeling de este timing. Para que lo vayas sintiendo. Estoy haciendo una prueba, o sea, ¿no? Dale, dale. Sí, la placa está muy bonita, Kinison. Sí, anda doxeando el invitado. Por fortuna, se detuvo antes de decir más de ubicaciones. Porque eso nada más está relativamente... Pero no. Este... Yo conseguí un paquete de Shadow Dancer y Alien Storm para Sega Genesis por unos cuantos pesos en un mercado público. Es que padre. Saludos, dice Luke Juárez. Saludos. ¿Alguna vez veremos un programa de Alien Storm? Ya hubo programa de Alien Storm. Roman Márquez y jugamos de tres Alien Storm. Ve la lista, ve la playlist. La playlist está ahí con todos los juegos que hemos jugado hasta ahora. No soltó la magia por error. Dice Animan Yaru. Todavía no me recupero el mensaje de Kode felicitándolos. Me vuelvo a cabeza. Sí, el Hola Planeta se lució. Ahí está en un short también. Y preguntan que por qué es un ninja blanco. Ah. Era un... Bueno, es lo que también había compartido con Artemio. De que hay una película que es de Shokosugi. Te había mencionado el título. Pray for Death, se llama. Que traje... Precisamente saca un traje muy similar en gris. Y es más o menos del año de esos tiempos de los ochentas. Y Shokosugi pues es la eminencia en... Era en América también. Eminencia por parte de Injitsu, ¿no? Y yo pienso que sí se basa de ahí. Y es lo más seguro que sea de ahí. Porque sí influenció mucho al Shinobi. Está sabroso el botonazo. Sí, le da con ganas. Realmente estoy muy acostumbrado a otro botón ya. Pero sí. ¿A botón americano o qué? No, no, no. Ahora sí que tengo una calibración en los nuevos. Es un poquito diferente. A ver si puedo hacerlo. Si me acuerdo cómo hacerlo. Porque esto hay un sacrificio aquí. ¡No! No le he sacado ningún Shuriken. Ni modo. Es muy difícil sin sacar Shurikens. Pero hay un beneficio al acabarlo sin Shurikens. Una pregunta, ¿esas placas vienen con caja tipo cartucho o vienen así solo a la placa? ¿Cómo te las entregaban, Paul? Usualmente venían en una caja también con todo y el logo de SEGA. Y decía el título y te traía tu manual y venía el kit de las estampas de al lado. Sí, cuando era el kit. Sí, cuando era el kit. En la máquina, cuando te la vendían la máquina original americana, pues ya te la vendían todo. Sí, ya no venía con caja la placa ni nada de eso, ya venía armado. Pero cuando te venían el kit, te daban tu estampa, tu marquee y a veces te daban la guía en los botones. De lo que era el Shurikens, o el Jump, o la magia. Para que se los pusieras, ¿no? Para que se los pusieras. Ahí en el gabinete. Pero esa más que nada era cuando... Era la conversión, ¿no? El conversion kit. Sí, pero es que había muchos, ¿cómo se llama? Variantes, dependiendo del distribuidor. Porque había distribuidores en Estados Unidos que te daban un plus. Precisamente esas mascarillas que le ponían a los botones eran de parte de cada vendedor. Ok, ok. De cada tienda. O sea, no era oficial por SEGA, ni se los daba a SEGA. Ellos te lo ponían en el kit. Como un regalito. Como un regalito. Ajá. Ajá. Tu máquina y todo, ¿no? Que era muy padre ver un kit en ese tiempo. Dice, buenas noches, chat. Dice, mayo, saludos. Báilale mi sombra. Dicen, en el Sacto y Swat, los edificios de Génesis. Este, yo las tengo en cajas. En estas cajas que ven. Ahí está mi caja de Shadow Dancer. Ahí la pueden medio ver. Sega tenía aerolíneas. Sí, miren, todos los aviones de SEGA. ¿Por qué no? Sí, exacto. Hay una XB aquí, ¿no? No eres de Xbox. Todavía no. Te dijeron el mal. Si se dan cuenta, no te mueres al contacto. El contacto es este, te rebota, ¿no? Sí, exacto. A menos que ya traigan el movimiento ya. Sí, no. O sea, si traen el arma, pues ya estás. Pero si les caes en la cabeza, no pasa nada. Mira, ahorita ya saqué el Secret Bonus. Por no usar ningún Shuriki. Special Bonus. 100 mil puntitos. Y es este. El reto de estos juegos era el récord. Porque acabarlo ya a veces era costumbre. Pero sí, en mi colonia sí había reto de récords. A ver quién tenía el top. Sí, ¿no? Y bueno, había placas que no grababan, obviamente. Pero ahí donde jugábamos, el señor le pedíamos que hiciera su marquesino. Su tablita. Su, ajá. Con los récords. No, pero luego la alteraba el desgraciado para clavarnos más entre nosotros, ¿no? Oye, vino un chavo. Le digo, ¿y cuándo viene ese chavo para verlo, no? Jamás venía, nada más lo ponía para que estuviéramos aferrados. Hijo de su madre. Le digo, no. Buenas noches, Alexis. Sí, qué gusto. Sí se manchaba. Precisamente había juegos donde precisamente ya me clavaba mucho en eso. Y hay veces que me quedaba muy pegado aferrándome a los récords. Por ese reto que me... Preguntan que si será secuela de Genesis. No. Es otro juego, básicamente. Pero, o sea, se supone que el ninja es el mismo en casi todos los juegos, menos en algunos, y en los manuales lo especifican. Pero cambia entre versión americana y japonesa. Y en realidad, los juegos de consola se llaman Super Shinobi. Y los juegos de arcade se llaman Shinobi, ¿no? Shadow Dancer. The Secret of Shinobi. Entonces, son series distintas y tienen mecánicas distintas. Los caseros, usualmente, excepto Shadow Dancer... A ver si sale. Sale. Ahí te he dado un Special Bonus, pero también, este, si lo hago que caiga en la pantalla, este, no cuenta que haya tirado algo. La magia. La magia. Estos niveles eran impresionantes visualmente, ¿no? Sí. Digo, particularmente cuando te caían, que no va a pasar. Ya perdí la secuencia de este, pero bueno. Ahí estuvo. ¿No salió? Sí salió. El fío está todo dar, dicen, bien animado. Sí, está bien chido. Era impresionante esta gráfica. Sí. Sí, sí, sí. Digo, era impresionante esto. Jurabas que era casi real. Ese gasto de ROM para eso era de... ¡Wow! Se ve increíble. Nos sobraron unas memorias aquí. ¿Por qué las gastamos? Pues es que también era el atractivo, ¿no? O sea... Ah, sí. Era... Shinobi 1 también lo hacía. Ajá, exacto. Y Sega empezó a hacer cositas así, ¿no? Enseguido. Pues era lo que vendía, al final de cuentas. Y se dan cuenta aquí, pues con el brinco alto, cambias de layer como siempre ha sido en Shinobi. Y este nivel, de hecho, es un espejo del nivel de Shinobi. Exacto. Y este nivel, sí, creo que sí sale del Shadow Dancer de Genesis. No, o sea, no como tal. Parecido, parecido. Parecido, sales en el puente ahí de San Francisco, creo. Lo más cercano a este juego que pude jugar fue Iswat, dicen. Shinobi 3, dice, apenas me voy a empezar a tomar el gusto. No, es muy lindo Shinobi 3. No es mi favorito, pero es muy lindo. Dice Alan Ezequiel, gracias a ese señor llegaste a ser bueno en los juegos, dice. Era presión, no creas que... Era padre, porque sí, te motivabas a jugar, pero ya después no, cuando lo analizó, no era negocio para él, porque la técnica para sacar puntos, me acabo el tiempo de cada nivel, haciendo puntos, y cuando lo analiza, dice, no, me tardo más este. Dura más la ficha. Sí, y precisamente no dejaba jugar a más, ¿no? Pregunta Dr. Mike, si hay port. Están versiones alternativas en consola, en Mega Drive, que son muy lindas, son muy buen juego, pero es otra cosa. Este solo está en compilaciones, ¿no, Paul? Yo creo. Y el de Sega Master, brasileño, ¿no? Oh, Dios. Ándale. El de... Que sí es impresionante, el de Sega Master. Lo estuve jugando un rato en una emulación, y este... Estaba... Para hacer de 8 bits, o sea... Está bien. Está muy bien, ¿no? Sí, lo que sí le faltó es programación en coordinación de golpes, porque sí está muy... Muy mal los hitbox y todo el... Los valores. Buenas noches, Mario L. Alex y Sien justo menciona que, curiosamente, la versión de Master System es por directo, y también en Amiga, pero nunca me atrajo mucho. Fíjate que en Amiga nada más lo vi una vez y no me llamó la atención jugarlo, ¿eh? La verdad. Mira, es que Amiga era muy impresionante visualmente y a veces en audio, pero generalmente el gameplay era pobre. Exacto. Francisco Cornelio dice, me consiguió una CRT Vega que trae intra de componentes y es video. ¿Dónde puedo comprar cables de calidad y es video para Nintendo y Playstation? Vas a tener que importarlos y de calidad va a tener que ser del fabricante inglés o de Retro Access en Estados Unidos o quizá este, Console 5, pero vas a tener que importar. Aquí en México no tienes alternativa. Ese grafito a estétic dice Retomón. Rita, ¿cómo estás? El juego de hoy es de los chiditos nos dice un abrazo a Rita Lynn gracias por hacer el video para el programa 200 me dio mucho gusto verte. ¿Y a esta joya si existe documentación o del espacio lo mismo con Alter Beast? No lo sé Román Márquez. De hecho también les recuerdo que gracias a Rita Lynn pues está gran parte del setup. Aquí te, como te marcaba las cajas ¿no? De 16 bits. Sí. Ah, pues ahí tienes Insurrection Industries es otra opción para este, para cables de calidad. Mejor. Más vale que aquí corrió. Ahí está. Había gente como en Crazy Taxi que los corrían y nos dejaban jugar por lo mismo que duraban mucho. Pues sí, iba en contra del negocio. Y sí, pues los cables de Insurrection Industries gran tipo de Insurrection. Hace buenos cables. Pues ahí tienes una opción. Insurrection Industries es otra gran opción para que puedas comprar cables de calidad. aquí por ejemplo hay partes donde te sales, vuelves a pasar y salen otra vez los enemigos que habías derrotado y así te pasas siempre a puntos. Sí, la perspectiva del bonus stage es muy buena. El de amiga nada más le falta jugabilidad, no más. No más. Sí que este es el nivel que sí se parece más también al casero, ¿no? Ajá, también. O sea, como que sí están inspirados varios y la historia sigue como la misma escena pero el juego es completamente distinto. Muy bueno. Pero sí se ve muy... Bueno, es que empieza muy dramático. El de Génesis aparece muy impresionante, ¿no? Por los efectos. Un holocausto casi que dice... Sí, así fuego saliendo de las coladeras, ¿no? Sí, dices... ¡Oh, dale! Se está acabando el mundo. Se está... se está grueso, ¿no? Sí, y este se siente muy normal. Sí, exacto. Era el chiste, ¿no? Sí, esto, pero también le dice que todos son... ¿cómo se llaman? Según no son humanos, ¿no? Sí, claro. Son robots, es la mayoría. ¿Cómo se llamaba el enemigo? Zed? Este, no me acuerdo, ¿para qué te voy a mentir? Zed, creo, sí. Que siempre es el mismo. Sí. Es el mismo Zed del que... está... ¿cómo se llama? amenazando la paz mundial. Primer Shinobi le tengo cariño, dice, porque estaba de moda cuando comenzaba a salir con mis amigos y amigas de la primaria y los centros comerciales. Yo le tengo mucho cariño también al Primer Shinobi. Este todavía no llega a Mister, ¿verdad? No sé, no sé, yo creo que no. Existe el 18 que es ligeramente distinto al 16, pero es una evolución del sistema, entonces quizá, quizá no haya tanto problema. Lo más probable es que sea el asunto de los dobles cintes y de estos cintes especiales de audio y controladores específicos, que esos son los que no están simulados, probablemente. Ah, si se preguntan por qué no uso el perro es que usualmente te quitan muchos premios de respuesta el aventar al perro también. Sí, sí, es Sega System 18, este, mi estimado Alexis, mira, aquí puedes ver los dos cintes en paralelo. Ahorita les hago zoom si quieres para que los veas. vamos a hacerle zoom a los dos cintes. Vamos a apuntarles para que los veas ahí pegaditos. Vamos a hacerle el zoom. mira, dos YM 34-38 en paralelo. Puro lujo ahí en, en este, en la PCB. Ahorita medimos qué tal están de calientitos. por ahí te mandaron una tienda brasileña para cables que no la conozco, dice Dr. Mike. Qué padre detalles del óxido, esa corrosión en metal es un toque fregón, sí, y es un gasto de ROM que solo se podían dar el lujo en arcade. Ahí está, la gráfica más bonita, ¿no? Aunque sea. Saca la espada. ¿Qué distribuidor de alquiler era el que se portaba más buena onda? te preguntan. Mira, en Estados Unidos tuve muy buenas relaciones con C.A. Robinson en Los Ángeles. Ellos en sí hasta casi, casi nos daban muy buen crédito, realmente, para revender aquí en México. Y, básicamente, ellos eran también los consentidos de todas las marcas, porque ellos eran los únicos que les entregaban una semana antes los juegos. Privilegios. Sí, sí, sí. No, pero es que sí vendía bastante fuerte los de C.A. Robinson. Eran los dioses para la venta en Estados Unidos. Este, dice, te lo paso, chavo, te dice Vélez. Javier Centeno, buenas noches. En las noticias, Niña Blanco tumbó un tren a puro shuriken. Eso sí, le dieron el ojito, por eso ya no. Creo que aquí está el ojito, El PCM es este que está aquí, míralo. No tiene, es un, dice A. S. 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 No te sé decir si es un rico en particular. A menos de que sea este que está por acá, pero no creo. Está muy lejos para hacer el de audio. La PCB, miren, el CPU principal sí está a 60 grados, sí valdría la pena ponerle ahí un disipadorcito, pero. Sí está calientito, vean. Pues 60 graditos, pero acá hay unas pales que están a 70, estas yo creo que valen más la pena ponerles, este, miren, les pongo acá para que las vean. ¿Son 16B? Yo creo que sí, siempre las pales 16B están calientitas. Están hechas para, casi casi con eso. Sí, o sea, 70 no es extremo para ellas, pero, pues para qué, para qué tenerlas cargaditas. Pero el CPU sí está a 60 grados, el Z80 está a 50, y ya, básicamente. Y es buen audio, mi estimado, este, Alexis. Vamos a poner acá la toma para allá, la PSB. Se ve un poquito más. Aquí está. Corremos un poquito para que vean. Aquí está. Y el truco mucho de esto era no encerrarse en las orillas, porque eran, no, eran muy, muy fácil que te pegaran en las orillas estos niños. Sí, si te encierran en la orilla ya valiste queso. Buenas Rafael, este Z80 debe andar chambeando duro. Pues sí, si le ando chambeando, si le ando taloneando. No, no lo aventé yo, fue mi desesperación de saltar. Fue error. Yo donde la jugaba mucho tenía hasta el marquín copia. Ah, qué padre. y estaba y fue una tienda que lo hacía una tienda que también para la que trabajé un tiempo. Fue con la que empecé a tener contacto en el medio. Se llamaba Catarys, que era ya en la villa. Ahí, atrasito del cine de del Buenavistad. ¿Se acuerda? Sí, 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 sí. Ahí atrasito estaba esa tienda. Que era una tiendita chiquita, pero chiquita. Pero ibas a su bodega y te quedabas de aceite y todo lo que tenía. ¿Tenía eso guardadito? No, sí, tenía máquinas esas, yo les decía guacales de pollo porque apenas esos tenían, pero tenía un montón de esos equipos hechos aquí de muebles mexicanos, pero esos que odios. Chien. ¿Hasta dónde llevamos? 3-2, ¿no? Sí. Dos cintas FM y el PCM, exacto. Pues mira, al final de cuentas es estar mandando hartos comandos por segundo. De eso se trata la chamba de esos Z80s. Así se rifan ahí. Hace falta más juegos modernos ninjas que no sean Souls, o sea. Sí han tenido como la tendencia, ¿no? Ahorita que ya ves que Sega inició algo, ¿no? Sí, no sé, no sé si tener algo de esperanza. Sí, es que de repente hay que ver qué team lo está haciendo, ¿no? Y pues no conozco ningún team bueno ahorita. No, pero es que bueno, ya mostraron también avances y sí se ve muy diferente. Sí, se ve como, digo, visualmente se ve bonito, ¿no? ¿a quién le vamos a negar eso? Pero de eso a que me interese, pues quién sabe. Sí, aquí siempre la referencia de Ana, de la aerolínea, y ya, en vez de ya, ya. Para que no digas que son las aerolíneas. Luego ponen, en vez de la L siempre ponen los japoneses, bueno, es que ellas pronuncian R, ¿no? Sí, la R, la R, y ya. Dice, una joya de estas dentro de una estrocite, es una de mis fantasías, dice. En esa época si iba cualquier peluito, solo veías la cola y algunos arcades. Sí, 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 varias misiones ya tenía dominado que el último te mata, pero te pasa el nivel y no te cuenta la muerte. Pero sí necesito recordarme. Que no alcanzaba a descontarte la vida. Sí, rebotabas y con el rebote pasabas, ¿no? Sí, que hayas muerto ya pasando la línea, ¿no? Por decir así. Y no te contaba la muerte. Normalmente en sus tiempos no dejaba que ni me sellara ninguna. Sin modo. Sí, el timing ya no me acuerdo. poco a poco ahorita se recupera. estos niveles te ponen de nervios. ¿por qué? O sea, yo me acuerdo que me ponen nervioso. Porque podías fallar muy fácil, ¿no? Es que ciertos enemigos no tenían ¿cómo se llama? Patrón. No, no tenían tiempo de error. O sea, si no lo casaste cuando salió ya va listo. Cuando salió ya no te da tiempo para volver a darle a este y darle a otro. Si no te mataba a ese, te mataba a otro por la falta del timing en matarlo, ¿no? Ya le bajamos un poquito ahí ya. Todo ya todo está a 50 grados. Y hace mucho vi unos el serial de Shinobi. ¿Tú lo viste? No, yo no lo vi. Busca una imagen en un serial creo de Alex Kidd y Shinobi. ¿Y qué tal? No sé. Nunca lo vi, nada más vi la imagen de que son de las cosas que como te hubiera gustado verlas, ¿no? Dice Alex Kidd no le tengo fe a lo que haga Sega con las franquicias. Mike Valero dice no dejan de asombrarme los detalles como las lirios con desgaste. Alex Kidd solo espero que en Fantasy 1 al menos que saquen el Sega Ages de Fantasy 2DX. Ah, pues está el de Play 2 Alex Kidd Kinison TV ¿Para cuándo y SWAT? Cuando venga Zeus, un día estos. Alex Kidd dice en unas tiendas se quejaban los dueños porque duraban mucho y te apagaban la máquina. Alex Loga recuerdo en mi niñez estar en Acapulco en el Hotel Ritz y estar ahí jugando en los arcades que tenían. Era padrísimo. Yo iba, yo también jugué, nada más fui dos veces tal vez y era increíble estar ahí en ese Hotel Ritz porque tenían lo más nuevo. Sí estaba muy cañón. Además la ambientación estaba impresionante. Era de arcade gringo, ¿no? Yo no, yo llegué a ir nada más una vez y no me dejaron entrar mis padres. Pues sí, aquí vienes a la playa, chavo. No, ya sabían que no vas a salir de ahí. Con una ya puedes jugar allá en la casa. y aparte que a mi papá nunca le gustó que jugara, ¿no? Pues encima. Mi papá me envició y se arrepintió. Te envició muy duro, dice. No, solo una vez que me llevó al castillito de Reina Ventura. Con eso tuviste. Y nada más jugamos dos fichas en el Battlezone. Estuve media hora ahí de que me gustó tanto y las fichas todavía las guardo, ¿tú crees? Ah, qué padre. Las que sobraron mi papá compró cinco fichas en ese tiempo y con dos dije, no, ya vámonos, es cumpleaños de tu hermana, no tuyo. Ya niño, vámonos. No, es que también me estaba cargando y este, si le, ¿cómo se va? Le tardó en dar la señorita y en la segunda ficha le dio la, nos dio un, ¿cómo se va? Un banquito. Bueno, uno de esos de refresco. Qué padre. Arté, me ayuda. Tengo un control con explicaciones de cinco volts, quinientos mil amperes. A ver problemas si lo cargas con un eliminador de cinco volts un amperes. No, no hay problema. Problemas si lo pones con uno inferior. Está el Shadow Dancer, esa, ah, que este Shadow Dancer estaba en el lobby de Acapulco. Tortuga en Freeplay, dice Vélez. ¿Jugaste Ganryo 2 o Walakai? No, no lo jugué. ¿Cuál? Este, Ganryo 2 o Walakai, Walakial. No me suena. Oh, Dios. Y ahora, también verlos, te la pasabas viendo todo lo que decían, ¿no? Sí, las cargas, sí. Porque todo eso pues es memoria. Ajá. Pero todas las referencias de otros juegos que esperabas. como en Bad Dudes, ¿no? También. No, pues Dante se la malgastaba siempre con eso. Sí, 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 sí. Sí, A mi papá también le pasó que un amigo lo convenció de que tener que hacer un buen negocio y dejó su trabajo y con la liquidación puso su local, dice Alex Loga. Ajá. Alexiel, dice, también en los juegos de Cinépolis cuando era una organización Ramírez, ahí había varias máquinas y conocía el Afterburner, que nunca lo pude controlar, era muy rápido. ¿Dónde? En los de organización Ramírez. Doctor Mike, en el 83 los hoteles de Cancún también tenía el case al estilo gringo. Ahora sí me ganaron más rápido. Guarachía, Reign of Drácula es muy al estilo de Shinobi. Órale. ¿Cuál? El Gualaquía. Mi primer kit fue Starfighter 2 igual con papá cargando por no llegar. No, yo tenía amigos que iban por ellos. Su mamá con el tubo de la lavadora. Sí, no. Por mí sí llegaron a ir también a sacarme. Pero no con el tubo de la lavadora. No, pues es que no sabían dónde estábamos también. O sea, no habíamos regresado y nos fueron a buscar a todas las farmacias, a todas las papelerías a ver dónde estaban esos cabrones. No, es que sí era era de irte de vago todas las colonias a buscar. Yo me acuerdo que nada más tenías la sensibilidad del oído para escuchar sonidos raros. pero estabas metidazo. Sí, andabas de que escuché algo así como ruido de juegos. Por acá. Profe, tolartemia como siempre trayendo joyitas al canal. Nunca lo jugué pero se nota que es un jugazo. Sí, sí, es muy lindo. Muy lindo Sheldancer. Y no se me hace más difícil que el Shinobi. La verdad. El Shinobi todavía se me hace más difícil. Quizá, sí. ¿Qué es Choropold? Dice Juan Ángel Funes. Ajá, sí. Dice D'Arnold. Mis primeros arquees fueron juegos de Atari adaptados a gabinetes y que funcionaban con nuevas de 100 pesos. Estaban padres. Sí, los llegué a ver también acá. Había un montón aquí. Sí. Todo México estaba lleno de un tiempo de todo eso. Es la secuela espiritual de Shinobi y Francisco García tal cual. Shadow Dancer de Secret of Shinobi por SEGA. Ahora las máquinas de casino de 5 pesos tienen adictos a los de todas las edades. Inclusive en la revancha de Shinobi ahí te enfrentas a Shadow Dancer. Sí, 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 sí. Y está en una disco bailando. Ajá. Bueno, no está bailando pero si le metes una friega en una esquina parece que está bailando. Sí, pero está curioso porque se ve el efecto de estrobos. Ajá, con los colores cambiando. Sí. A mí me tocaron adoptadas de Nintendo y Atari con una de 10 pesos. Sí. Así lo conocimos el friki Choro Baldis. Ah, Doctor Mike, cerca de mi casa jugué a sus arcades. También tenían este, Sequest y Spider-Man D. Arnold. Hola Planeta, saludos dicen Mérida, Doc. La mayoría de lo que teníamos del Shadow Dancer era inclusive la copia, ¿no? Inclusive en este nivel te darás cuenta cuando era copia. Porque se veía en las gráficas. Ajá. Parpadeaban los enemigos. No aguantaba el hardware. No, y usualmente lo compones, este, usualmente las copias requieren más voltaje. Y lo compones subiendo un poquito el voltaje. Pero era muy común verlos que fallaban en algo. Se delataba luego, luego la copia. No, nunca jugué ese de la máscara, este, Prophet 52. Mike Valerio dice, recuerdo este juego en chispas, el sonido característico llamaba la atención sobre otros. Sí, el gritito. Ajá, ajá, también. Sí, el, lo que sé que digo yo. Un amigo, un amigo en común también con Rolme, que decía, alguien no se bañó. Cuando es el poder del torbellino. es curioso ahora que los videojuegos son más predominantes ya no hay. ¿Qué está pasando? No. Nos falta el perro. Ya vi, se quedó ahí atrás el perro. Sí, es un error. sí, A ver, tú ve. No, sí, se nos fue. Sí, ya, se fue. Pues va a aparecer al siguiente nivel. También el, 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 ¿cómo se llamaba este juego? Sí, en esos mismos años estaba este juego del, dynamic toks. Me acuerdo que muchos amigos jugaban más ese que este por lo, porque se les hacía muy difícil este. que si juegaste el Shinobi de 3DS. 3DS, no. Está bonito. No, no, no lo puedo. Está padre. No, es mi favorito en ningún sentido, pero no está mal. Inclusive a mí no me gustaba, en la personal no me gustó el de Play-Doh. Luego es otra cosa, está interesante. Sí, es diferente, pero sí un cambio radical. Sí. Esas adaptaciones a 3D, ¿no? Sí. Le recordó un poco Shadow the Ninja, dice. Son más o menos contemporáneos. Este juego es del 89. Sí. Sí, en plena salida del, del Sega. el Mega Drive, ¿no? Exacto. Si eran los años gloriosos de, pues esos dos años, ¿no? El 89, el 90, que tenía muchos títulos, Sega. Sí. Tenía el After Beast, Golden Axe, tenía un montón de cosas. Está Shinobi, After Beast, Swamp, Golden Axe, Shadow Dancer, Golden Axe 2, Alien Storm, Moonwalker, Todos esos son de, de ese lapso. De ese lapso, sí. Salen Storm, también, ¿fue 90? Es 91, ¿no? 91, ¿qué tal el Shinobi de Saturn? Es una curiosidad. El Shin Shinobi den. A mí me gustaba, ¿eh? A mí me gustaba el hecho de... No es mal juego, o sea, se ve, se ve chistoso, ¿no? Sí, 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 nada más que sí se me hizo raro el actor, ¿no? Que buscaron a alguien hábil, no a alguien tipazo. En la época andaba la peli de Ninja Americano, de hecho, pues había muchas películas en esa época de ninjas, sí. Ay, es precisamente Shinobi sale por eso, de que aprovecha la fiebre de los ninjas. Amigo, he tenido muchísimo trabajo, Núñez canta, un abrazo, no pasa nada. Pero muchas felicidades por los cientos, un abrazo carnal, espero que estés muy bien. ¿Por qué nadie usa la espada en este juego? Dice Lorde 6. Ah, sí, ya me están quitando el ritmo, ¿eh? ¿Que por qué no usas la espada? La espada, la espada la usamos nada más en Close Counter, no sé, pero este... O sea, la opción es que sea intencional, pero sí es riesgo ese. Aquí hay más riesgo que incluso que en el... Es más corta, ¿no? Los caseros, no, es que solo es un frame, y en los otros, en los caseros todavía te da como dos frames de daso. ¿Creen que la realidad se pierde con la edad o solo por la falta de práctica? Solo la falta de práctica. Es mi opinión, no sé tú qué digas. Pues la reacción es la que pierdes, pero... puedes recuperar ciertas reacciones también. Dice Challenge World, el nivel de programación me ha parecido muy interesante las rutinas de los ayudantes o NPCs que te siguen, hay que considerar muchas cosas para que no se queden atascados. Y ya viste que ya le pasó aquí al pobre Yamato. Ya se lo surtieron. No me gustaba aventarlo por eso. Que también en la versión de Genesis Mega Drive luego regresaron a rehenes en lugar de bombas. Yo entendí al principio que eran bombas porque eran como terroristas, ¿no? Exacto. Y este... Ya los rehenes como que dices, bueno, sí. Estaba padre porque en el Shinobi sí me latía que fueran los rehenes, ¿no? Pero sí el... El que debería estar hablando del Shinobi, el que tiene muchos cambios es el de Switch. ¿Sí lo jugaste? No. Bueno, no. Creo que estaba también en Play 4 pero sacaron un remake del arcade donde cambiaron imágenes por derechos. ¿Te acuerdas de Marilyn Monroe? Ajá. Ya no está. Ya. La quitaron de ahí. Ah, ok. Pero es una reedición, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, pero tú lo ves igualito, nada más que quitaron varias imágenes. Cambiaron el pixel art. Sí. Dice Alex Loga, ¿creen que si se hubiera tenido una mejor representación en México el video mejor? Si te refieres a las consolas caseras, antes de la representación, o sea, que estaba ligada con la publicidad. Ajá. O sea, si hubiera tenido la misma publicidad y distribución, pues hubiera sido otra cosa. Mira, es que, bueno, en lo personal, en el mercado informal, en Tepito, había más SEGA que el Nintendo. Sí, sí. Porque castigaban al otro, ¿no? Ajá. Pero tenían razón de ser, porque acuérdate que el SEGA era más barato, inclusive, hay varias cosas que, yo me acuerdo que era más barato el SEGA Genesis que incluso que el Nintendo. Sí. no del Super, pero sí también de Nintendo, me tocó ver que había promociones de SEGA al principio. Ajá. Chero entró muy agresivo. Ajá. Y antes de Kalinsky, justo antes de Kalinsky todavía sentí ese, esas promociones. Ya cuando llega Kalinsky, pues sí le da el bajón al sistema, ¿no? Ajá. Yo sí me acuerdo que en Tepito y en Marias en Aldaco, sí, este, había mucho Genesis. Sí. Sí, yo de hecho mi Genesis lo compré en Tepito. Hubieran mandado más consolas. No se trataba de eso, no era mandar, era que alguien las trajera. La paleta ocre como en Genesis me iba a sentir un realismo particular muy genial, pero es que SEGA por eso se caracterizaba, por ese realismo de la época, ¿no? y Nintendo se iba por los colores y pastel. Ahora sí. Y aquí la recompensa que te daba, ¿no? De las dos mágicas, te echamos la mano y le... Sí, métele, métele, chavo. Es que el negocio de continuar era el mejor para el... Claro, porque durabas menos. Sí, o terminabas el juego pero te seguías. Ajá. Más bien era acortar el tiempo, ¿no? Pero también... Sí, era acortar el tiempo otra vez. Sí. En lo personal no me gustaba continuar los juegos. Y ahorita fue de rato. Pero sí el... Llegué más... Llegué más este... Con la primera ficha que con las otras. Te confiaste. Sí. No, es que... ¿Cómo se llama? Como que le vas perdiendo el... El respeto. El respeto al... Dice Rita, el Nintendo era lo único que había para comprar en mi barrio. Yo descubrí Sega y Sonic por mi primo Fifi. Órale. Bueno, pero no era Nintendo, era Pami. Bueno, quién sabe. Bueno, sí. Sí había la discusión original, pero... Órale. Estábamos apascados de Pami. El Nintendo también, pero sí... Yo me acuerdo que muchos de mis compañeros de escuela tenían el Pami. Yo fui de... O sea, por aquí dice Hola Planeta que notabas familia de varos y tenía Sega o Antena Parabólica. En mi caso fue insistencia porque como jugaba Arcade, pues quería Sega. Nintendo pues realmente tenía muy poca presencia en Arcade y no eran juegos de este tipo. Y por la edad, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué les ha parecido el avance de Fatal Fury y Mark of the Wolves 2? No lo he visto. Está bueno. Está bueno, pero sí, otra vez los gráficos están muy animados, así muy... Se ven como Marvel 3. Dice Choropol, cuéntanos cuando rompiste la moda de Killer Instinct y te ayudó Osvaldo a repararla. Ese es al revés. Osvaldo trabajó para mí mucho tiempo y no sé de dónde sale. Sí sé eso, pero... mucho tiempo tienen el... Osvaldo trabajó para las CAS y yo tenía sociedad con las CAS preparando sus equipos y vendiéndoles el equipo nuevo. Pero Osvaldo es buen amigo también y me conoce desde hace mucho. No es... de... Inclusive conozco mucho más tiempo a Osvaldo y Osvaldo me conoce porque preparaba sus equipos. Ah, mira. Ya te subió. Sí, sí. Me dio dos veces. Sí, se oyó. Ahí hizo un pastel. ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenida. Qué gusto verte por acá. ¿Cómo andas? Ya le perdí el ritmo, eh. Sí. Te distrajiste, te distrajiste. No, lo que pasa es que sí tengo... lo estoy tratando de jugar muy... este... muy exacto como antes. Ya. Pero sí ya perdí el ritmo de los dos que caen. ¿Qué pasó, Daniel? Era bien. Yo también comenté el mismo error hoy, pero hoy no es lunes, es martes. Es martes. Es martes, pero mucha gente piensa que es lunes por las mismas razones, pero tú no estás aquí en la Ciudad de México, entonces quién sabe por qué. O vacacionaron también allá. Se me hace que el show es más bien Ángel Funes. Sí. 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 Ah, ya me lo van a... Ya ni modo. Detalles el dedazo cuando dabas el shuriken y dices ¡Ahora no! Se te iba el perro y dices ¡Ya ni modo! Y es más cómodo en el Genesis también sacar el perro con el Holden. Sí, justamente que fue una evolución de lo mismo. Sí, sí, sí. Sí era más cómodo porque aquí si dabas el botonazo así tenía la... a distancia el perro salía el perro no el shuriken porque sacas el perro con la función de abajo y botón y pues era era incómodo a veces porque lo mandabas accidentalmente. Dice aquí es miércoles bueno también aquí ya es miércoles Sí, es que sí. ¡Órale! James Bond de Genesis que chistoso yo nomás lo juegué en Amiga. No me gustaba a mí no, no pues no pero bueno Allison ya de regreso se grabaron los tacos y vi pero te la pasaste bomba ya Allison qué padre me estoy confiando mucho a ver ya me voy a pecar dice Hola Planeta le puedes preguntar porfa Paul si en los noventas como no existía Steren cuando necesitaba reemplazas una palanca un botón qué marca se usaba Hab, Industrias Lorenzo o habían otras Hab, Hab Control siempre ha estado aquí inclusive ahí en el sí, sí, sí lo puse sí, sí lo puse en el foro en el foro si pusiste una publicidad inclusive el señor Hab era súper buenísima onda con México nos daba un precio preferencial todavía de los precios de Estados Unidos precisamente para impulsar su marca pues qué padre qué bueno este K4Works muchas gracias por el apoyo dice grande Artemio gran trabajo el que hace saludos gracias a ti gracias K4Works el apoyo ayuda mucho muchas gracias y sí traíamos se traían las Cap Controls que es después le llamaban las españolas porque se hacían en España pero las originales son los Cap Tancos y Esteven siempre ha existido tiene muchos años Esteven nada más que ibas allá al centro no traía especialidad de de botón o sea si manejaba un botón pero era súper chafón el Hardman el durito exacto pero si este yo si me si traían también Cherry pero traían el Cherry de un sorrudo que también es si ven el Cherry a veces las gomitas de color quiere decir que es la resistencia y el rebote es bien distinto exacto y había y si había distribuidores bastantes distribuidores en México trayendo cosas tanto de Japón como de China de refacciones arqueo y también había cosas palancas nacionales y y coreanas a mi la primera palanca que me tocó cambiar era coreana en un mueble a veces este High Score Girl la serie este ves los muebles naranjas si era un mueble naranja donde la cambié igual el mismo modelo pero no tenía el marco de las palancas que tienen que tienen el tablero ok pero traen una como un vasito en la palanca donde se recarga el stick hicieron relajo cambiarlas porque en ese tiempo eran de lámina los micros no eran de micros eran switch por medio de láminas si los de hoja se les decía en Estados Unidos que ya venía incorporada en el Donkey Kong traía de esos casi toda la primera generación de arcade era de láminas y era muy práctico porque no gastabas nada más limabas o le lijabas le lijabas y tenías que calibrar pues manualmente la lámina para que hiciera mejor contacto que de que va la historia del juego pues básicamente unos terroristas están invadiendo ahí en Nueva York y tienes que ir a ayudar bueno el de aquí el de allá el de aquí es el que están por secuestrar el Challenger no? si 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 el otro si es cierto pero también pasas por el no no es cierto en este no nada más en el otro este es el Challenger tienes toda la razón ese final está increíble si la famosa palanca de chilito Buggy saludos díganle de velita no díganle de chilito pues cada quien cada quien se cuenta cuando dijiste que tenías boletos VIP para Capcom y no es por Alain de Camelot ni entras ya te ando ya no Alain nada más friegue y friegue no más no pero esa vez ni yo iba a ir al E3 o sea él me habló para invitarme para decirme que yo fuera y pagar al hotel y si pagué yo tenía contactos ahí porque iba mucho al downtown de Los Ángeles ahí con una coreana y el barrio latino pero si es ahí y he ido mucho C3 y desde el 96 porque ellos no creen que he ido a a varios eventos digo mejor métete ahí al al Key Challenger para que vea para que vea los videos para que vea los videos porque está la liga aquí abajo en la descripción digo nunca me ha gustado y nunca me gustaba presumir los videos pero pero pues hay que documentar hay que documentar y pues ahora con Artemio hemos manejado varias cosas y lo que hay varios streams que he hecho hay que comentar he tenido y el ¿cómo se llama? y de los a mí casi no me me aburría letras ya después de los 2000 más bien desde el 99 me empezó a aburrir porque eran empezaba mucho el medio de youtuber ¿no? no de youtuber sino ya empezaba el medio de de youtuber estás tú ahorita chavo no, no, no ¿cómo se llaman estos? influencer quieres decir no, no, no es que ya habían abierto a público y ya nomás restringían a dos días de medios pero pues ahí este yo iba por parte de club nintendo ahí al E3 ¿cuál versión prefieren esta o la de Genesis nos preguntan otra vez acá yo prefiero esta la de Genesis es muy es muy buena pero sí sigo prefiriendo mil veces esta no entiendo entiendo es que esta bueno en el arcade también valoras mucho por el esfuerzo que haces por no gastar tanto sí en el Genesis puedes flojearle sí puedes estar ahí duro y dale pero en un arcade no aquí andan las versiones de Genesis para los que van preguntando aquí están Mega Drive Genesis son un juego distinto muy bonito pero distinto es otro juego vale mucho la pena también que lo revisen que justo mira esa foto que está ahí es del mismo nivel pero en Genesis que es muy distinto ahí este Paul tenías un local cerca de Meave en plaza 2000 sí en la plaza 2000 sí después del arcade me dediqué a los caseros porque ya el mercado de arcade se colapsó totalmente y más en México porque los costos ya con el Naomi ya era el acabose para México ¿no? porque sí fue muy caro para el medio y al Dreamcast le tumbó todo entonces sí y el detalle es que también los caseros ya te estaban ofreciendo mucho y nuestro país con piratería fue también el hecho de que la inversión estaba en la consola sí no en el no en los juegos sino en la pura consola o sea hasta los mismos chavos si tu padre te compraba el sistema tú con tu remesa te comprabas todos los juegos en el tianguis ya el negocio estaba distinto sí cambió mucho y ya ya el hecho de que te ofrecieran lo mismo en el arcade que en el casero o es más ya te daban más en el casero que en el arcade fue fue lo que mató a la industria sí completamente entonces es que los gustos o sea los juegos cambiaron también sí y a Capcom mismo es de a ver ¿vendo cada juego en 60 dólares directo al cliente o le vengo una placa que me costó un montón fabricar un juego que me costó un montón fabricar y voy a vender poquitas piezas no pues vendo muchas sí hubiera sido posible una versión de este juego para el Super Nintendo no creo o sea una versión recortadísima sí fiel pues ninguno de los dos tal vez o sea el Genesis a duras penas pero sin colores y con la música pues muy cambiada o sea si estaba muy sobrado para esa generación apenas en un Saturno lo hubieras tenido bien y es que es un juego del 89 no es que si tiene mucho detalle los colores de esta placa eran las roms puedes compensarlo con cartuchos actuales pero la velocidad de movimiento de sprites la cantidad de sprites este no la resolución se puede hacer un intento pero ahí la yo recuerdo llevar una consola a reparar con polis Urizen pero al ver como sus empleados se abrieron a PSP como si fuera un pollo dije no gracias todo pasa con la experiencia terminan pasando esas cosas que raro porque si mis chavos abrían muy muy bien los sistemas inclusive nunca tuve ningún detalle y el detalle es que yo le reparaba muchos equipos a mi abre pero bueno es un negocio muy ingrato el de la reparación muy difícil pues yo me retiré porque ya también en un semana es mucho tiempo a veces para lo que puedes ganar si la inversión es de tiempo y lo que recuperas es es muy poco y el riesgo si o sea bueno ya no hay tanto riesgo cuando sabes hacer las cosas bien y le dedicas un tiempo o sea de aceptar un trabajo que no tenga solución ya ves que el otro día te compartí este Rolando que fue uno de los primeros en hacer revales en México y eso es muy delicado es lo más delicado que se puede hacer ahora ya es un poquito más común porque precisamente ya los cambios de la soldadura que han mejorado te permite hacer un margen de tolerancia de de moverte no no se no se no se pega la soldadura tan fácil no vi como estás bienvenido ah mira esta víctima 87 decidí cambiar mi user de maquín youtube porque en todas las otras redes sociales soy jowler 600 ya con eso me acostumbro youtube no era tan activo hasta ahora con esta comunidad así que por eso lo cambié bienvenido jowler 6600 antes víctima 87 le entrabas al chipreo de play 2 y así preguntan si lo más cercano era hagane si justo pensé en hagane como uno del acercamiento paul en esas épocas la plaza 2000 a mi me arreglaste mi jaguar cd y me pareció increíble no pensé que fuera a revivir si nos nos dedicamos a reparar muchos sistemas raros también pero ese es el de juan jose que si me acuerdo que llegó casi llorando mi jaguar si 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 pero hasta eso fue sencillo lo tuyo no fue tan complicado creo le había echado monedas o que no ya ves que le quiso poner otro cartucho de otra consola le metió un cartucho de genesis no creo que era un defecto del encendido algo así no era muy difícil nada más se si acaso creo que un transistor o algo así no me acuerdo y de esos nada más creo que nada más se ha reparado como 4 pues es que es bien poco común si si fue muy poco común una de las cosas que me gustaban mucho dice Boogie de esta época era que lanzaban un juego en una plataforma y en ocasiones salían otras siendo muy diferentes como es el caso de Robocop vs Terminator si y eso estaba bien porque lo adaptaban para la consola para las fuerzas de la consola igual que un Aladdin si buenas noches Jano Saravia buenas aquí es algo si ya aquí se pone bien loco en el talón de Aquiles no puedo creer que si me dolió fue un talón fue un rosón no fue he visto valores más ficticios que te matan es cierto ya sé es que es por honor si tengo que pasarlo sin que me toquen no pero si tiene es que no lo toco este te acuerdas que en este ya estabas tan acostumbrado al timing de si ya lo pasabas así por sonido casi casi que no se jajaja chale con la hitbox y dice no pues es hitbox completa asombro, si ese si fue completito preciso nada mas si no, te tocaron te tocaron no y este si todavía era de los juegos que jugabas con palancas de velita si si llegaba a pasar, las rojitas o azulitas azulitas, amarillas, sabias verdes, naranjas, azules, verdes muy navideñas no donde hacer coraje con esas palancas no, eso ahí te fregabas si el de la ventana quebrada es un buen efecto efectivamente adios tambien el bonus stage de Shadow Dancer a mi me gustaba mas si, la musica tambien estaba bien padre todas las voces no, pero el de Genesis si, si, si en la caída estaba ahhh se te fijó si, no, me referia que cantaba osea, se oían ahí chao 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 ajá go, chao ok, era muy facil si, si lo podias truquear quedándote todo a la izquierda todo a la izquierda o un poquito un poquito antes del tope ajá porque cuando hacía el rebote osea, en automático le daba tenias dos oportunidades de pegarle la otra estrella le pegaba pero si era era a mi me fascinaba ese stage si, también por la musica y por las voces me gustaba ajá pum así desde lo que veo que conversan si tenian buenos arcades ahi en Mérida si para cuando mando un arcade stick con palancas de velita y botones de pirámide de Desert Shadow saludos, Sci-Fi Plays, que gusto verte enter at your own risk también mirad camiones de gasolina tenia Sega o de agua no, si haces de gasolina si si, va bien va a ser fácil el invitado de Paul nos dice Jovler 600 vámonos claro Rolling Thunder yo jugué mucho el 2 Buggy pero el 1 no fíjate el Rolling Thunder también me gustaba bastante pues es el mismo concepto también si, es el mismo género básicamente si no vies el Rolling Thunder de Sega nada más que solo de un jugador y era lo que es lo que siempre tenia en detalle de cómo Sony agarró a su mejor enemigo de Arcade y aliado aliado que era Sega y Namco pues Namco si, la verdad se fusilaba casi todo de lo que producía Sega quien sabe cómo se enteraba de que estaban trabajando en algo y casi casi sacaban algo simultáneo similar como las películas de Disney y DreamWorks este Cypher Racing que está jugando Splatoon 1 de Wii U ya que el próximo les van a salvar los servidores pero esa esa alianza fue la que hizo que Sony también se marcara en el casero porque si no lo hubiera tenido como tal le hubiera costado mucho más trabajo y que pensaste cuando viste Soul Calibur en Dreamcast una hermosura pero ahí ve ¿no? pasó al revés si porque se fue con ellos digo era evidente por qué ¿no? si, si, si no pues es que también ya empezaban las exclusividades a pesarle mucho a las propias Street Party ¿no? si que era lo era lo triste de ver que los que salían perdiendo son siempre las Street Party porque las marcas dicen págame la licencia y tú hazte broncas y pues más que nada cuando era Nintendo si era lo gacho ¿no? si lo publicaste aquí quieres negocio no te sales papá exacto aunque híjole están las dos cosas ¿no? también fue ah dios fue algo que también Nintendo le costó trabajo hacer en América y pues también tenía derecho a proteger ¿no? pero claro digo si ya hicieron leña de árbol caído varias Sega hizo un poquito de eso pero si el que hizo la reapertura del casero fue Nintendo ¿no? pero tarde o temprano si se iba a ver que no iba a poder por todo pregunta Alex Loga ¿cómo le hacían para saber si un juego de arcade le iba bien o no a la hora de decidir traerlo a México? mira varias veces a mí me llevaban a las tiendas de arcade para jugar los juegos si me tardaba mucho era una si era bueno era bueno el juego pero si veían que tardaba mucho ya lo pensaban si duraba mucho la ficha si pero me preguntaban mucho ¿cómo ves el juego? uy pero no hay nada el detalle es que tenías que ver el hecho de que no fuera difícil para muchos para que vendiera para que le fichara precisamente en esos tiempos el detalle es que siempre fue mal pagado la arcade en México y con un peso no pagabas una placa original a peso el juego y muchas máquinas cuántos no conocías que estaban a 50 centavos y aún así por eso Street Fighter 2 fue dominante y por eso cuando empezaron los fighting dejó estos juegos se fueron al carajo por completo en México ahí estuvo desaparecieron porque ya no te salía el negocio de poner un juego de estos o un Street Fighter decías no tiene sentido deja el Street Fighter porque es cada dos minutos y medio hay ficha si exacto precisamente todos los juegos aquí en México de otras cosas más que Snow Bros donde se iban los losers de Street perdón si agredía alguien pero era la verdad no el Snow Bros pegó mucho por el hecho de que también era de dos jugadores y si era agradable jugar bastante el juego con los jugadores y realmente también se tardaban ahí pero si el operador no tenía para otro Street Fighter era perfecta la mezcla claro porque es relleno el tiempo muerto no era tiempo muerto si el detalle es que en ese tiempo son dobles se echó a los dos al perro y al ninja yo Musashi y Yamato yo Musashi nunca he preguntado si el nombre de Joe si es existe como tal en japonés porque hay muchos personajes con Joe que tienes a este ¿cómo se llama? ah el de boxeo se me pone el nombre ah si si se cual Ashita no Joe ¿no? Ashita no Joe pues mira aquí en japonés dice Joe Musashi en el de Megadrive si si Joe Musashi también dice en los de Megadrive y todo pero si se me hizo un nombre muy americano ¿no? claro por lo que comentas es que me dio pegó tanto en México no solo por eso sino porque podías cambiar los cartuchos y era más barato en lugar de estar cambiando placas enteras y pues con distribución local pues ya ya queda el joven si no era padre el apoyo de NeoGeo en México fue de los pocos que empezaron desde el principio poniéndose a mano con el pueblo ahora si porque sabían que no no teníamos un poder adquisitivo y todavía nos nos favorecían con un precio de ya por eso también lo de las regiones porque daban precios distintos si no se valía entre comillas para la distribución que viniera alguien y comprar precios más baratos en México y se los llevara a Estados Unidos eso exactamente y por eso lo de los cereales rotos que ven por ahí si no era tanto de lo robado como se dice luego nada lo robado cuando te lo vendían eran bien descarados te lo podían dar hasta decirte hasta de donde lo sacaron pero el detalle es de que el serial con el serial las marcas la misma SNK se podía dar cuenta de a quien se lo había vendido y este y reclamarle por eso llegaban todos sin el serie inclusive no sé de que se lo quitaran aquí en México así llegaban desde ahí desde todos de donde lo mandaran ya me diciendo que que la banda yo que no viene en Yucatán pero no andan ninguno de ustedes en Yucatán no este Allison yo creí que tú estabas por el norte del país no en Mérida no sabía que chido había muchas partes en el interior que tenía clientes que se gastaban en sus locales si ya los hubiera querido en su tiempo aquí bien qué chido y ese upshadow gracias a eso igual sigue teniendo muchas representaciones en el que en torno a México en torno a los de KOF 15 es que hay amor ahí hay amor mutuo si el único detalle es que la verdad éramos pésimos para ver en ese tiempo que necesitamos el cambio de los sticks para tener un mejor nivel competitivo porque pues las palancas americanas ya nos había incluso no sé si te tocó el King 97 que ciertas palancas no salen poderes en americanas por el rebote no por la diferencia en la diagonal ya no está muy cerrada estaba muy abierta ok y precisamente el marcado ya era ya no era preciso ya había pasado el movimiento de de adelante o atrás cuando ya el sistema ya no lo ha registrado por el timing no y no era un relajo porque me tocó calibrar de palancas con los micros ya inclusive así vendía la refacción o sea con la palanca modificada para King of Fighters porque si era es que no salen los poderes y si si es cierto no salen los poderes porque tenías que marcar el botonazo antes es una friega ya veo alizón que todo salga muy bien Chris dice también es de Mérida mira tenemos puro de Mérida aquí a ver vamos a ponerle ahí una encuesta de eres de vamos a poner Mérida CDMX oye el señor se entregó mi moneda este pues ni modo págale chavo este extranjero y ni de aquí ni de allá y le vamos a poner de otro estado que nos van yukas dice la toneta buena banda los yukas que saquen los panuches hijo que rico bien rica la comida de allá si dice Rita wow estoy aprendiendo un montón de este stream dice Paul sabe mucho pues sí pues estuvo metidísimo y estuvo además este con las manos ahí en la masa directo entonces él ahí escogía arcades y andaba en las expos y reparando y probando la verdad en el medio la hice de todo porque hasta de modelo era cosplayer ándale no eso ya fue en los 2000 no pero si dice algo ahí en Tokyo Game Show es raro mira nos pregunta Genesis Code buenas noches que tan cierto es que Ramón de King of Fighters fue diseñado como agradecimiento a México por consumir los productos de SNK cuando se encontraban en quiebra sí o sea si fue nada más pensado con con a complacencia para México pero aquí la historia de lo único que me tocó ver y en una discusión fue el color que le iban a dar que habían decidido que que colores eran más mexicanos siempre es el verde es el que nos distingue y y me acuerdo que salió el tema ahí de un un color aguacate ya se van organizando todos los de Mérida para armarse sus retas de 46 personas el 10% es este es de allá entonces sí júntanse pues ahí para eso está el Discord para que se organizen júntense inclusive luego estoy en un programa que también es este museo Nintendo que ahí luego estoy con los amigos y el principal de ellos es este de Mérida que vas que vuelas para peta mi pol haciendo trabajar al perro pues no casi no lo no lo pongo a trabajar no lo pone a talonearle cocitos y papatzules dicen es en Mérida Carlos Echeverría tiene su local de hamburguesas con un buen de máquinas y además salsas que prepara el mismo ahí en Plaza de San Marcos sí 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 lo conozco sí entonces pues vayan júntense ahí júntense ahí con el mío Carlos sí y por lo que he visto que luego pone tiene muy buenas cosas sí se ha armado a mí háblame cuando haya retas en Street sí pues ya sabes ve cómo se arman las cosas no se hace con anticipación pero si se puede te aviso dice no lo que pasa es que lo cofero no me sale a mí yo no soy bueno yo hasta el 97 lo jugué pero nunca fui muy bueno en el KOF la verdad adiós inclusive el grado de los shinobis no es jugar con estrellas sino el grado de dificultad es jugar sin shurikis sí pues por eso te dan los bonus ajá y el por ejemplo en la revancha de shinobi en el shadow dancers hay una opción para que quiten los shurikis y es la verdad ese es el nivel pero se hace un poquito más fácil quitando los shurikis es el nivel según ¿cómo se llama? difícil difícil pero en el caso pero como puedes spamear con los con los ablazos pues cambia bien cañón lo que en el caso del en revenge a veces te quedabas sin shurikis adrede para hacerlo ajá que era difícil porque si te sabías del juego pues sacabas un montón sí pero tú tienes lo suficiente porque ya si te sabes este si no te la pasas marchando el botón al momento exacto o haciendo la flor de shurikis en el aire que es donde se te iban los shurikis creo que el doble salto y el shuriken en el aire hacia los y si fire si vive en merida perdón que si llegó a ver en méxico arqueo original de don pachi pregunta a la exloga sí sí pero nadie lo apreció se murió de hambre la persona que lo compró por andar gastando en cosas que no dejaban es que muchos juegos si llegaron inclusive nos llegaban a prueba a test y realmente se vendían bajo ahora sí que conciencia del propio operador porque muchas veces en no en todos los lugares les gustaban los shooters y no dejaba el mismo varo vamos exacto y nunca ha dejado lo mismo un fighting game que un shooter un shooter te puedes pagar cuántos 40 minutos si eres muy bueno pues ya digo en llegar a que puedas tener ese dominio ya te echaste pagaste media placa no pero sí 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 pero aún así o sea tarda el operador en recuperar algo sí inclusive muchos de esos juegos se ponían más caros porque no era reta la que la reta es la que te deja sí sí porque cada dos minutos y medio había ficha punto y hasta menos sí sí un promedio este cada dos dos de cada diez followers de artemes yuca digan de dónde son todos los que está ganando de otro estado con un 50% entonces digan de dónde igual Elite Sweater es muy poderoso sin la pistola en los primeros niveles de retro gamer ¿en dónde? en E-Swat ah sí sí también este jugar a patadones estaba estaba padre sí y precisamente el jefe es que los vences así bien fácil con los patadones los primeros tres o sea los puedes vencer con los patadones ¿no? dice Sombra 87 que cuando jugaban King of Fighters siempre estaban los que sacaban a la mayoría en los orqués que yo jugaba si la dueña se daba cuenta que no jugábamos le decía a otra persona que dejara jugar switchy dicen tijuas dice Alex Logan switch eh Yucatán Alison Sonora soy de Puebla artemes ¿no? ¿qué sistema es mejor en desempeño el NES o el Master System tiene mejor desempeño el Master System pero no tiene buenos juegos o sea bueno sí tiene buenos juegos pero la cantidad es brutal la cantidad de buenos juegos que hay en el NES comparados con el Master System es irrelevante sí la cantidad de producción de lo que tenía el Nintendo te digo que es muy común si ya vi en otros niveles era preferible hacer eso a que te riparas porque he disfrutado de México Aguascalientes Toluca la Bella Mordor Colima Estado de México de Puebla Sonora Oaxaca que que lo fregón de la república es que en todos lados se come bien cabrón fíjate que de Colima si no tengo referencia reciente o sea tiene mucho tiempo que no voy a Colima y siempre he ido nada más como zona turística entonces no sé de comida tradicional que me cuerde ahorita hay que nos aclare este Ruizomara Ruizomaru perdón que comida es típica de por allá Chihuahua Tabasco de Villahorno Tabasco dice Tecro Jalisco Guadalajara Tensor Padilla si si el hardware con el software en resumen de Toluca dice Villarno Mexicali el el pollo Artemio no les mientas el Master System nadie les gusta no dije que le gustara a alguien solo dije que tiene mejor performance en hardware pero eso no significa y lo dije muy claro no hay buenos juegos o sea bueno no hay muchos no hay muchos hay buenos juegos pero son bien poquitos son muy muy poquitos la verdad o sea yo si tengo 10 juegos de Master System es mucho si si los Wonder Boy que no le faltan el Artemio no no y estaban también este pues los Cilion si quieres agregar el Ghostbusters este yo tuve que comprar el doble de phone el Wonder Boy que otra cosa del Master System pues ya o sea no se me ocurra el Shinobi de Wallport está muy bonito yo tengo la culpa de que me gustaba el Rocky el Rocky pues digo no es la maravilla pero no está malo y jugaba mucho el Safari si andale pues digo ahí con la Zapper nos faltó la Zapper pirata nos faltó una bomba no había nadie más de Nuevo León dice Alejandro no había un tipo bomba faltó el Master System tiene Shinobi no pues si ya lo mencioné Roberto Castañeda muchas gracias por tu amable comentario gracias carnal si el Master System le fue mejor en Europa y Brasil y tenía mejor catálogo Alexis si tienes razón doctor Mike también es de Yucatán pues si miren por eso les preguntaba que de que otros lugares porque es puro yucateco si este Rizomaro nos dice pozoles seco wow eso me da mucha curiosidad sopes tamales entamalados es lo típico de Colima voy a buscar el pozoles seco un día difícil difícilmente más bien imposible conseguir eso en México en la Ciudad de México pues Lex dice buenas noches que celular recomienda para jugar Free Fire cualquiera un abrazo Lex ah es el Lex Artemio hace tiempo te pregunté si harían gameplay de Arabian Fight y nomás no llega no nadie se ha atrevido a ponerlo Chris yo lo jugué o sea a acabarlo y es que es malísimo el pinche juego pero Diego estaba padre las animáticas exacto las animaciones están preciosas pero las gráficas después del segundo nivel se van al carajo parece que contrataron al sobrinito del director de Sega América y le dijeron tú dibújalos mijo eres bien bueno hay una al este tienes razón Frank Riquelme la encuesta que obviamente pues no no está pues está Mérida ahí porque hay varios dice soy de otro estado 51% es lo que gana Ciudad de México 31% Mérida 11% y del extranjero 5% ya te llegó la invasión Yukartemio ni modo vas a subir 10 kilos en 5 días pero es bien rico si es de retrogamer Charlie a mi si me gusta Rabian Fight a mi me gustaba por bueno me gustaba por los cinemas ah no las magias están preciosas y como entran los enemigos en la pantalla está padrísimo pero te atreves a decir lo del Master System carnal retrogamer y a decir que te gusta Rabian Fight Juanjo en la vida música yo sé yo estoy en Monterrey lástima que no nos deja más opciones la encuesta les voy a tener que meter un mentímetro o algo así para pero quedan por fuera entonces pues no queda en el stream no está tan chido si hay variedad de estados dice The Crow gracias Juanjo si si bastante variado que gusto la verdad que gusto que no nos odian acá los chilangos tanto no más no más saludos paisanos nerdos dice The Crow el pozole seco se ve bueno parece como cuando solo queda maíz y un poco de carne y lo preparas en tostadas no suena nada mal es cuando te toca el recalentado que hace suena bien no sé si el Aldo ande por aquí lo leí hace rato y andábamos bien metidos en otro tema y ya no le contesté perdón Aldo si andas por aquí un abrazo dice Juan José yo me apunto para un par de fichas de Arabian Fight pues ahí estás ya estás con con Retro Gamer y Juan José a ver que nadie más le gusta dice Retro Gamer es que yo soy de los pocos enamorados de Master System por eso lo digo bro no hay nadie más pues si estás casi solo carnal el Golden Axe Warrior está bien padre si dice Di Arnold siempre a mi me han dicho chilango todo lo que esté pegado al DF ya eres chilango para los del norte dice Daniel irá bien la idea del pozole seco suena brillante saludos Aldo que bueno que aquí sigues o el único chilango que no odian es Artemio dice y a Paul que me hacen de feño no chilano y ya no ya de feño ya ni ni significa nada es como yo diciendo la inapamala digo este si es inapamala ya no sé como te dice para cuando lo reyes del pozole bobble quien sabe si alguien se anima a ponerlo yo yo sé me animo a su poco Alexis yo también yo también soy fan del master system vamos a ponerles la encuesta así del master system soy fan del master system si así y que es eso ahí está la encuesta del master system a ver qué dicen saludos buenas noches es Alexis Sky buenas noches propertemio en qué sistema está jugando es este sega system 18 que le pusimos nomás unos disipadores para que aguante porque si había varios chips que estaban a 70 graditos ahorita bajaron a 50 y 60 pero si se sienten calientitos aún con disipador pesado pero este es un sega system 18 perdón de 1989 de sega yo hasta hace poco le decía IFE yo le seguía diciendo IFE también Daniel no importa que estados viajes la comida es muy buena estoy completamente de acuerdo contigo sombra 87 dice Juan José Vélez yo le tengo mucho cariño al master system porque cuando rentaban el video centro jugó varios en la consola de un amigo nadie tenía génesis entonces primero jugué más el master cámara dice Drake plays puzzle bubble dice Allison Passell por favor pues a ver un día nos animamos con puzzle bubble Diego me encantaría tener bubble bubble pero pues eso si no lo tengo pero puzzle creo que si tengo unos dice DJ Arnold yo no soy fan lo conocí lamentablemente con Alex Kidd y pues eso me alejó pues como no no hay como no híjole es que toda la publicidad que le hicieron a Alex Kidd oh dios dice Juan Juan Arimbe Música yo acabo de entrar al master system no sabía que es patito feo con razón no encontraban a que jugar mira más que patito feo es que hay muy poco catálogo no es malo el catálogo pero hay bien poquito y si realmente técnicamente es mucho mejor pero híjole pero sin software pues si sin software si es es el problema la gente duró años diciéndole te huacán al agua mineral hasta que la marca regresó si como al kleenex Sterl Panetti dice que es fan del arte de las portadas de master system son su propio subgénero sin duda alguna si era como un quita el fondo y pone el personaje si horribles pobrecitas RetoGamerMX dice todo fanático de master system sabe que se juega mejor con control de Atari que con los de master system no le controlabas no le conectaba a los de Genesis RetoGamer fíjate que eso nunca lo llegué a hacer si ya ahí estuvo el coco de la vez pasada si es que ya el del talón pero ya me acordé que este es saltar y caerlo por el otro lado ay y me pegó el cuchillazo en la cabezota si que mal lo son dice RetoGamer Alex Kidd es lindo juego me da gusto que le tengas cariño este Kun mi estimado yo creo que es el Alex Kidd que iba a ser un Dragon Ball si pero no no se osea si me acuerdo que paso pero no se que tiene mas juegos buenos master system virtual boy master system map shadow tampoco te pases este de los votos el master system va a 43% que si son fans del master system que es eso un 32% y 25% dicen no eso es basura si claro que funciona el control de Atari no master system también en Genesis pero pierdes botones Shinobi World no lo tengo Juan José nunca lo he jugado pero que si le gustaba a Juan José el este el 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 ya no me acuerdo esa parte te acuerdas no 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 me acuerdo pues ya dale continuar pues ya para cerrar bueno nos vamos en esta pero ya no se armó no ya no se pudo si porque ya ya es la una ya es la una ahora si si quieres ahí la dejamos como veas como andas se trago mi moneda otra vez de hecho ese monedero lo aventé ahí por eso a veces se traga las monedas lo bueno es que no te las cobran eso si no pero el el Master System si es muy buena con todas lástima que si no le sacaron mucho nadie dijo mi juego favorito de Master System Fantasy Star eso si yo no lo jugué yo si le tengo mucho cariño al Master por ese por Shinobi esos dos son los juegos que más cariño le tengo Master System Shinobi y Ghostbusters y este vale también Ghostbusters y este y Fantasy Star no lo jugué casi a un amigo dice Diano reconozco que algunos ports de Master System son fantásticos y un logro técnico impresionante otros ya son pues ya no eran esos de Alien Storm y esas cosas híjole digo son logros técnicos si esos evangelizados por Club Nintendo negaban la existencia de algo que no fuera Nintendo dice Daniel Rodríguez pues era era el business pues si se cerró el business y funcionó y pues pagaron pagaron este todos porque no conocimos otras cosas pero es que también tanto fue un éxito que si también y se ha retroalimentado el mismo consumo y el tema es que aquí también se había presentado oportunidades para publicaciones con Sega y todo pero tampoco no hubo mucho apoyo de Sega no pues si no había negocio pues que para que habláramos también en Club Nintendo de arcade fue una bronca pero ahí estuvo el detalle es que se empezaba a ver la revista en los arcades dice Daniel que la retrocompetibilidad del Genesis es la que aseguró la muerte temprana en el Master System pues mira la intención era la contraria y como necesitabas el Power Base Converter tengo mis dudas de que tan certero es ese comentario porque pues yo no tuve o sea jugué en la casa de un amigo que lo tenía pero mi hermana yo tuve el Sega Master por mi hermana porque se lo ganó en Chabelo que chido y mi hermana bueno y yo por eso lo tuve no por otra cosa pero si es más tuve ese antes del Super si retrogamer esos ports eran raros Alien Storm y Golden Axe en el Master no más no en la época del Nintendo yo estaba casado mucho con la congo yo creo que estamos confundiendo Phantasy Star con Phantasy Zone Retro Gamer Phantasy Star es un RPG no hay en NES o si hay vivo en la ignorancia ¿cuál? Phantasy Star ¿Phantasy Star? sí en NES en NES en Chabelo dice qué buena onda cuate te dicen sí se lo ganó mi hermana llegó bien es que te va a gustar más el premio que gané dice dice Fshadow que Master System tuvo mejores juegos cuando se transformó en Game Gear sí sin duda me recordó a Bad Dudes pero dice Tonkotsubob ya han jugado a Ice en un par de fichas ya lo jugué con Roll manqueamos duro pero ahí le avanzamos Cacedril dice ganarse algo en Chabelo eso sí es una anécdota Alison Pestala a la madre en Chabelo dice no quieres catafixiar tu Master System por una avalancha cuate sí se confundió con Phantasy Star no es lo mismo que digo creo que cuesta más la avalancha ahorita quién sabe bueno si es la avalancha no el Master sobrevivió mejor la avalancha si la usaste quedó pero sí Phantasy Sun 2 en Master System es muy lindo pero ese nada más lo tengo en la compilación de este de M2 me acuerdo que era jugar este juego era ¿cómo se llama? caminar con unos dos kilómetros donde lo tenían este sí estaba alejecido dice Castelt que se ganó un Cibo en Chabelo ¿un qué? un Cibo un Cibo órale sí es cierto ¿verdad? que sí estuvieron regalando el Cibo y Daniel Rodríguez dice que en Chabelo se ganó una dotación enorme de Atole marca Maicena pues ya tres ganadores de Chabelo aquí en el programa ya está cañón yo nunca fui fueron mis hermanos no quisieron catafixiar el Master System por un comedor de muebles troncoso dice Cacedril no me acuerdo si a ella la seleccionaron la verdad no me acuerdo pero creo que no porque se trajo el Master dice Alex Logan no saben si hubo port casero de los juegos de Fantasia no, no esos no hubo caseros y de esos no va a haber un par de fichas no, eso también todos esos juegos como vengan a Jerael como estás ¿tú nunca viste del P.E.K.A.G.U.? no ¿no? ¿qué es? se jugaba con un este con un potenciómetro el de tipo Arkanoid ok era muy muy bueno pero tenía para ambos sexos era curioso porque de repente si unos chavitos jugaban en el otro lado ese ¿es morbo o es preferencia? nada más hubiera estado mejor tu encuesta Daniel era bien de que si fuiste a Chabelo ahorita nada más está la de si ganaste algo hay que mejorarla a ver la voy a repetir la voy a cerrar y la voy a repetir para mejorar esa encuesta estaba mal planteada a ver la encuesta va a ser de Chabelo así que vuelvan a votar los que votaron por favor gané algo solo lo veía fui y no gané nada ¿qué es eso? ¿a qué horas te levantabas los domines? no pues a ver Chabelo ahí está la encuesta a ver R-Type de Master System me dicen si gana lana de esos que te hablaban como cuate de provincia dice Alex Logan vale que chido obviamente lo veía pues está va ganando un ¿qué es eso? va en un 8% gané algo un 8% fui y no gané 8% pero casi 80% de que solo lo veían a ver ahí cómo se queda la encuesta todos no tenemos otra cosa que ver más que la princesa ¿cómo se llamaba? de los mil años ¿verdad? sí, sí, exacto que estaba Galaxy Express exacto y no ¿cómo se llamaba esta ballenita? ah este no me acuerdo ya se me olvidó este Josefina Josefina ándale porque eran las que estaban muy temprano ¿no? no, pero sí me acuerdo cómo éramos el dolor de cabeza de los padres en el domingo ¿no? sí, no se levantan peor que cuando están en la escuela chingos de su madre dice Routeru y yo creo que solo la gente de Ciudad de México si iba yo vivía hasta la otra punta del país pues sí no, pero sí venían cuates de provincia ¿no? decían las llamadas por teléfono ¿no? que había un concurso por llamadas por teléfono estaba padre el concepto ese día era ver Chabelo en lo que se alistaban para ir a misa Rittering ahora nosotros somos los cuates de provincia y sí Juan José nos dijo Josefina el Chabelo juego que más me gustaba era cuando tiraron una ficha y caía por un tablero y dice Danilo dice Danilo era bien sean sinceros ¿veían Chabelo por los anuncios de juguetes o por Chabelo? es porque no había otra cosa ¿no? a la última continuada estamos aquí siempre quise un carrito que regalaba Chabelo con la broma de Dubalín dice Ruizomaro ¿cuál? Cacedril para ver los juguetes para Navidad de Reyes atascado de comerciales de juguetes sí en Sueño como uff qué bonita marca en Sueño sí y tenía calidad la verdad se rifaban rudo y además electrónicos así le metían rudo su sueño estaba chingón sí 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 la verdad era muy bueno y Lilia Dee también se rifaba rudo fíjate que a mí no me gustaba mucho bueno yo no fui de Star Wars que era lo más famoso de mí, claro, claro, y este, pero sí, las muñecas, no te veas, no, este, no sé mal, no sé si te acuerdas de un muñeco que aventaba bolas de béisbol, ah, sí, sí, me acuerdo, ese es el que tenía, el XL3, en sueño también, me acuerdo ahorita, era bien grosero Chabel, dice que era él, se burlaba a los concursantes que lo hacían mal, y les gritaba en el juego, es el escalero horizontal, dice sombra 87, yo lo veía por los juguetes y porque tan temprano había otra cosa, ese de la escalera loca, sí, sí, no, en sueño taico, ese mero Geradel, dice Alison Pastel, yo quiero preguntarle a Paul, por qué él no fue a Chabelo y su hermana sí, porque a ellas las invitaron, a mí no, no, ella en ese tiempo estaba trabajando, dice Kung, Retrogamer MX, muchos nos enteramos que éramos provincianos por culpa de Chabelo, somos cuates de provincia, los juguetes de mi alegría eran chidos, los juguetes de mi alegría son chidos en presente continuo, Daniel, todavía le siguen, y mira, siempre me, siempre me acerco a ver qué tienen, ya consumieron sus saqueques, hoy no, Cacedrey, todos los programas de Artemio tienen más crédito que en los comerciales y me alegrían, no, espérate, XL3 con la voz del Tata Arbizu, sí, ahora piensas XL3 y piensas que es un comercial de otra cosa, de medicina, pero XL3 salió, tiene otro nombre, creo, en Estados Unidos, ¿no? no sé, en sueño era el interno mexicano, me dicen, como cuando solían hacer juguetes, algo así, llegaba en sueño allá a Yucatán también, que sí son, dicen, ya están cantando el de con juguetes mi alegría, pero es aprendemos y jugamos, ¿no? pues Chabelo de 53 votos, fueron poquitos, 3XL, ah, pues igual hiciera 3XL, Juan José, este, yo creo que tienes razón, que solo lo veía 80, 78%, ¿qué es eso? 9%, fui y no gané nada, 7%, me gané algo, 5%, hola, más bien, ¿cómo estás? que poco llegaba, pero algo sí llegaba, XL3 era para la gripe, entonces es el 2XL, eso, ¿ven? y todo, nadie me corrigió hasta que Juan José dijo, es el 2XL, dice Robotero, la primera vez que fui a México fue en 2011, y salí en el aeropuerto, vi que sí existía muebles troncoso, me impresionó, sí, el robot era 2XL, saludos, dice Jerael, a mí lo único que no me gustaba de Chabelo es que no daba videojuegos de premios, ¿cómo no? por eso aquí el joven tenía su Master System, por eso salió el tema, tardaron mucho, pero sí dieron, yo te estaba hablando que fácil era el 90, 91, Snack Hunters, saludos, Artemio Paul, dice David González, un abrazo, saludos, qué gusto verte, ¿cómo va todo por allá? siempre quise ese robot, dice Juan José, que se pudieran al otro día, a veces me alegría dice Snack Hunters, esa mera es la de XL3, me confundí, es 2XL, a penitas, así el robot me dejó sacar el poder, ese mero el de Cinta, 18 tracks, Hugh García, no, de Adal Ramones, ese sí no le entré nunca a Lizón, nada más cuando lo veían en la casa, ¿no? de fondo, pero no, no, yo ya estaba en mi cega Genesis, entonces, le vamos por los lagartos, aquí las copias también graficaban mal todo, ya no se podía jugar, ay, qué mal, tenías que haberte aprendido todo el paso, para poder saltar, ¿y no se arreglaba con el voltaje o sí? sí, también, pero era bien común, que también, ya ves que después de un rato, también se cae a veces el voltaje en ciertas fuentes, era común que también, así como la agarradas de buenas, dice Ismael Martínez, ese choropol, Ismael Martínez, no, no lo conozco, el manjaro, yo recuerdo que la escuelidad, mucho tiempo después, cuando era grande, antes de irme a trabajar, pedir a televisión un domingo, el último programa me sentí súper triste, así que es cuando uno se da cuenta, cuando se borran las constantes, dice Sombro, el dueño de Muebles Troncoso, era el mismo Chabelo, o me equivoco, pues todos sospechábamos eso, es que tenía, sí, yo creo que ya tenía, algo de sociedad, porque, ya le pagaba, este, para todo lo que hacía, era Muebles Troncoso, y en sueño, y también este, ¿cómo se llama? Los dulces, ¿son ricos son? Sí, los cocodrilos, no recuerdo cómo se lo decía este, también perros, los cocodrilos, ya nos falta, creo que este es, creo que sí, pues ya dale, cuando prohibieron anunciar, Dulce No Eres Funeral, se le acabó el negocio, al final anunciaba, purificada de aparatos auditivos, que sigo reproduciendo algo en VHS, tengo muy poquitos VHS y betas, tengo como dos VHS y dos betas originales, ahí todavía en colección, pero muy poquito, pero sí tengo una VHS, no tengo una beta, me gustaría tener una beta, este nivel es el que separa las placas, copia de las originales, aquí valían, dice, ah no, no puede ser, también, también Paul, aquí ya valió, no le sé en la original, no, no, ya complicadito, no me acuerdo que fuera tanto, oye, marca un crédito de más, ya me compensó, que se atasque de fichas, dice Cacedril, nunca he sabido pronunciar tu nick, Cacedril, si lo estoy diciendo bien, o siempre lo he dicho mal, le voy cambiando, allá me acordé, cuál era el chiste, aquí era moverte rápido, para que no te coletearan los, los lagartos, quitarte, quitarte, ya me acordé, y ya se fue el que, aquí es la bronca, la competencia de Chabela, era colitas de mi visión, no, no, Chabela no le quitabas el puesto, no, no había manera, no, nada la competía, la verdad, es esta perra, si, vientos, vientos, esa ninjita ahí, nada más de recepción, ya quedó, es el jefe, tres, cuatro, casi cierto, este estaba bien padre, si, ya no me acordaba de este jefe, yo tampoco, y está bien padre, si, que don Francisco y Sábado, gigante, si, eso le competía a Chabelo, dicen, bueno, es que, también don Francisco, no era para niños, exacto, eso dejas, ahorita, que estarías viendo tú, adiós monetización, dice Víctor Panque, no, 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 hoy en día, se vende alguien que repare monederos de mueble japonés, no, pero, ¿qué quieren reparar? reconstruirle piezas, será, no, en el caso de mi monedero, es que tiene, el tornillo está barrido, el que, el que controla el grueso, entonces, lo, este, lo pegué con, este, con silicón, y a veces se atora un poquito la moneda, y por eso, le pasa, ya no me acuerdo de este jefe, para nada, ¿eh? de cómo era, su, el gran juego de la oca, dice en la competencia de un francisco, pero ya, fue lo, ya que goce, ¿no? ya quedó, no, 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 no me pasó, está bien padre, mira, ya, ya, No tenía que darle distancia Challenge for extra players Y este enemigo precisamente se parece al de Este así como está Es el enemigo que sale en la de Sheikosui De la revancha del ninja En el techo Está así Te digo que traen holgado el traje No tan pegadito Ahí está el challenger O supongamos que aquí el challenger Estaba de moda Y este nivel también es En el de Genesis También lo replicaron de su propia manera Pero este se parece muchísimo más en estructura A los de Shinobi Arkei El último nivel Ese que es en el templo Aquí es donde el perro se anda cayendo todo el tiempo Si me iba a pegar Ya lo veía con todas las lentes Orale Ese scroll si lo viste Si si lo vi Que es que quieres ver más tiempo como aumentaba las cosas El jefe anterior Oye Bien eh Este si me acuerdo Bien bien Este shadow dancer si tenía esos ¿Cómo se llama? Lapsos de valentía de me vale nada Así que así Tenías que aventar así Che Le calculabas y el orale Saltos justos Lo estoy viendo y no lo Si tenías que No lo agacharme nada más Para que pudieran ejercer Para que pudieran ejercer Yo luego en la revista si lo había visto que era distinto Si Pero no sabía que tan distinto Y a mi como me fascina la portada Del americano No se porque me cautivó Ah si te gustó mucho Si 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 me cautivó mucho la portada americana Yo me acuerdo muchísimo que fui a comprarlo A Coapa Y llegué en la mañana el día que se supone que salía Porque si me habían dicho ya que día lo iban a tener Pero no llegó Pero tengo Dick Tracy Y compré Dick Tracy Este Pero me dijo te lo cambio en la tarde No hay bronca Si Y pues si Fue lo que pasó Se lo compré El Dick Tracy Lo jugué en la mañana Y en la tarde se lo llevé Y me dio a mi Shadow Dunn Toma tu cosa Si si la neta está horrible El piche Dick Tracy Si No pero el boom de la película Si hizo que vendiera Si claro Era cuando todavía Tenías esperanzas que un juego de película fuera bueno Ah Yo sabía que Pero nada más como era ya valedor Y sabía que Que me iba A respetar Pues no había bronca Este Shadow Dancer Dice Nathan Hale Gran juego Le dijeron hoy Bastante difícil a partir de la tercera etapa Gráficamente de lo mejor de su época Incluso hoy en día se sigue destacando En su partado gráfico No puede ser No hay Seipons Y si baila con las sombras el ninja Fíjate que en el Genesis baila más con las sombras que este Este nivel tiene Tienes Shadows Tienes sombras que ocultan parte de la pantalla Tienes en su época Era el único niño Sega No Al grado de que Había un montón de arcades Yo también era Sega Y mis amigos también eran todos Sega Es que si tuvimos una generación Muchos de que Yo por ejemplo Me fui más al Nintendo Pero por los juegos propios Pero Sega lo adoraba Por sus ports Si los arcades también Y si yo no tenía para revistas Y no teníamos Sambors en la Ensenada Cuando vi la portada me enamoré Yo era por el Sambors No creas que tenía lana para revistas Si Lo que te asfixiaste Es correcto Daniel Dictorici fue el primer juego Sega Técnica del Instituto Y se nota Alex Si se nota Y es lo que nada más lo jugué ese día en la mañana Si esa bala ya estaba por Si me pude haber agachado Pero le tenía más miedo al de arriba Si, si Estabas encerrado Ahí está tu compadre Es que como pegan esas ¿Cómo se llaman? Los desniveles ¿No? Si Por el tiempo de recuperación F2 para el Safe State dice Ah si Este teclado Como dirían los chavitos Millenium No puedo salvar aquí O regresarle En el tiempo ¿Cómo le llaman esto? El Rewind El Rewind A mi Me dijo lo que asfixió mucho Cuando hace eso Digo no Debes de entender el valor de una ficha Dice que curiosamente le pidieron ayuda a Sega Japón con la música Mira eso no sabía ¿Y quedó buena? Alexis ¿De qué? La música del Dick Tracy La neta no me acuerdo de eso Pues es que estaba producido por Sega No si pero no se si la música la hicieron en Estados Unidos o en Japón y si estaba bien Lo más seguro es que si lo hayan hecho en Japón No que lo hicieron en Japón dice Pero pues quien sabe se quedó muy mal El perro se puede usar cuando quieras Es consumible con la magia Lo puedes usar cuando quieras Nada más tienes que tener el cuidado Si te tardas mucho en rescatarlo Pues te lo quitan Hasta que consigas otra bomba Lo hacen chiquito Y ya Ya ponganle chitza a la Pandora Box No hay aquí Lo único que hay es Free Play Y es todo Lo único que tenemos es Fichazo Y ahí si es Si hay Aquí si es Disparo Dice Juanjo Los milenias son cuarentones Es correcto No, todavía no Si No Ok Que la música no destaca mucho Pero está agradable ¿De el Dick Tracy? Si yo no me acuerdo Ese día que pasé con el juego Y ni siquiera fue entero el Dick No me acuerdo de nada Ay Súper arriesgado Bien, bien ya Falta que no le haya alcanzado la pantalla Que bien corre tu multijuegos Artemio Esta foto la bajé de Ebay Es Greenscreen Me mató ¿Artemio fuiste a la mola o no? Ay este nivel Este se parece mucho A la revancha de Chintana Ajá Ajá Nada más con más varo Y eso que es Del mismo año Si Parece blanco Que casi es Este Pues segante Y secas de ríos milíneas Somos cuarentones Y tritones No se deja Eso Órale ¿Lo viste desgraciado? Si Aquí lo difícil Eran los saltos Que eran Muy precisos Bien 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 Buenas noches Eflonjeda Dicen Que Dick Tracer En ese Una porquería De juego Que lo juega A los siete años No se Cuando Este Juan Ángel Un día De estos Aquí Dos sombras Más Si Ya me acordé Ya bailé Ay Si te duele La espalda Y recuerdas Cuando no te dolía Eres Millennial Dice Daniel Ay Si eso Que lo hayas dejado Tanto tiempo Eso ya es Gandayers Bien Es que ya no veo como Pues va a tener que ser magia Pero no hay Uy Bien Sablazo Creo que ya llegamos Tal vez recuerde mal Pero no uno de los primeros juegos de Shinobi Enfrentaba a Spider-Man a Godzilla En Revenge of Shinobi Es del mismo año que este Ay No Llegando Incluso esta rola Es Es reciclada Me fui a dormir Cuando comencé el stream Me desperté al baño Y aquí siguen Como cuando me quedaba dormido Y mis compas se quedaban jugando Chido Salomón Saludos Si necesitaba este Estas en lo correcto Tendrá más presupuesto este juego Pero no tiene música de Yushu Koshiro Imagínate lo que hubiera hecho Mucho Yushu Koshiro Con estos tres cintes Al mismo tiempo Si te arriesgaste muy cañón No es que Por un momento pensé Que ibas a rebotar No Que en ese En ese ángulo No me iba a pegar Por un momento pensé Que encima Iba a cubrir El borde de la pared Pero no Ya estamos por acabarlo Si el perro no se deja matar Y yo Adiós Que tengo que empujarlos Ya me acordé Un saludo Para Para Paty De parte de Daniel Rodríguez Porque se lució Al comprarles tacos De michiote Un abrazo A su jefecita No hombre No hombre Si no Si no estamos A este Y ahí se hace paro Aquí Ahí este enemigo Si 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 Gandallas No es que Se está saliendo De El rango Si Si Está bien Canico Vas 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 Pues dale Tú estás calientito Yo después de los 30 Ya le bajé los azúcares Y se harán comidas muy grasosas Que bueno Todos deberíamos hacerle eso Sombrarín Por sombra Y bailarín Dice Dr. Pan Que Sombrarín Andale Yo en un momento Pensé que Shadow Dancer Era la El perro Yo recordaba Que en este nivel Ya no te dejaba continuar Eso es solo Shinobi ¿No? Paul Ya encontraste la documentación Que acredita Adventure Lightning Como el Capulínita No Tengo muchas cosas Le traje unas Inclusive a Artemio Porque Este Tengo Fácil Como unas 8 cajas Todavía que Buscar Y solo le dejé dos Si si Por tiempos Y así estoy lento Es que si Es mucha información Y son unos recortes De periódicos No juegues No me acordaba De ese lanzallamas No lo vi Perdón Estaba enseñándoles Los deep switches Está un lanzallamas Ahí Pero creo que Nada más Se apareció En el Pues en este stage Igual que esos Chinos también Si 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 Pues también Que bueno Era raro Que si se aguantaran Enemigos especiales Para los últimos niveles Por lana No Pues si Pero que bueno Que si Siempre era más barato Repetir Pues si Pero si No sales De tres enemigos En el juego Y aquí En el final Si sales Tienes otros Que realmente El enemigo Es el diseño De niveles Si Y aquí Y aquí también Ya me acordé Que exista Manajar Y aquí Sí Sí No me dan Un poder A poder Darles Dice Por hace años Te encargué Un chip Yamaha De una máquina De Gashapon En Akihabara Hasta le sacaste Vídeo ¿Aún tienes el chip Que sacaste de ahí? Sí Me lo clavé una vez Buscando unas piezas No pues está bien Ya trae hasta Este regalo No me fue a entregar ahí Sí También yo tengo uno Que me consiguió El buen Aldo Esa misma máquina Sí Ahí lo tengo Sí lo tengo guardado Sí le hice un videito Creo que fue el año En donde te conocí ¿Cómo que chinos? Dice Esos hombres Del Asia profunda Con vestimentas típicas De su cultura oriental En el 2014 Sí Sí Fue En el 2014 Fue donde Nos tocamos Ayer Donde nos encontramos Ayer Que se lo guardes Dice No Sí Lo tengo ahí Guardado Y identificado Tengo dos magias No Estos ¡Ayer! Challenger Ahí Ese Challenger ah si la alcanzamos no, nos conocimos en Japón en la reta el stream es por el décimo aniversario que dice dice ya para que adiós perro aquí tengo el otro te hace paro yo no me acuerdo de este tramo tampoco estoy en blancos así totalmente ya estuvo, ahora sí ahora sí ahora sí acuérdate de cómo jajaja no, no me acuerdo este estaba padrísimo o sea me acuerdo que éstas eran las puros zapadaces ya mira, se los había hecho maquillaje está bien padre muchas veces es correcto así lo tenías que bajar abajo y esto era el típico slash 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 esquivas no canceles por favor que era el coraje ¿no? de veces cancelar el contenido no, no, no no, no no, no esta sí me acuerdo pero así es no, no, no no no, no no, no no, no no, no no, no que rico es virtual me toca verlos comiendo estoy cenando un poco de mole con arroz que rico es animación para ese tiempo era mucho mucha animación es que quien sabe como es clásico el enemigo final es Bob Marley retrogamer quisiera salir hacia atrás pero no me avisó es una baliza así son los dos pagos acuerdan si ya estamos en los últimos no sé por qué me acuerdo no sé por qué me acuerdo me acuerdo de la orilla que era importante el último jefe es la NASA no, estaban deteniendo rehenes ahí en la NASA con el Challenger que no seas tan impaciente dicen ya denle agua a Paul sí, ya sé pero ahorita que se la gane espero que se te olvide algo tan importante en la memoria de cómo cómo vencías algunos qué dependía este ¿no le ves el valor de ahí? no se lo tapa a veces y a veces a veces sí y a veces no voy a tener las magias ahora sí que llegue al jefe y ya no que llegue al jefe y ya no que llegue al jefe y se ve ese sprite movimiento de jefe se mira distinto al resto como si fuera pre-venderizado entonces es este rotoscopiado seguramente pero pues no existía el pre-venderizado orale no, ya ya me va a dar tres ya ya dices ya, cábate lo que te digo que no no encuentro la si es la cadencia es que es más difícil que hacerlos desde afuera mira ahí está si era más difícil por eso así me acostumbré mucho a hacerlos cercanos pegados me falta el botonazo el botón duro para sacrificar más dice Alexis Carrillo hola no sé cómo llegué aquí pues hola no siempre le vas a poder pegar espera que tenga su punto vulnerable dice Nathan Hale no, hay que hacer una pinta de ataque y esquivar el ataque para poder parar ahora ya no puedo pasar ahora ya no puedo pasar de los diablitos estaba dormido con el pez encendido y desperté acá bienvenido bueno, ahora sí perdón, pero sí te va a tocar con magias ay, casi no le hacen daño ¿tiene una? sí el golpe de la muerte a ver que te sigue el mismo tienes que engañarlo en el pez ahí está ese gritito está muy bien hecho todo el sample ahí el dueño de la máquina bien feliz en los noventas viendo cómo el jefe lo hacía millonario miren toda la gráfica ahí del Challenger se fue el camión y el final era de que despegar sí pues la o sea liberaron la base y pues sí pudo despegar por ejemplo tenían secuestrado ahí el y no ahí está el Challenger y no ahí está no me acordaba eso no hay sí, ¿verdad? ajá qué triste se haga en la nave dice Netanhur ya estuvo este intro es el que te ganaba para jugarlo, ¿no? sí o sea, ver el perro y aparte como empezaba esos años a predominar a predominar las cosas japonesas en nosotros ¿no? que empezaran a a darnos mucha ansiedad ver todo lo japonés que sí sí era bastante padre a ver si tiene test test tiene el bookkeeping a ver cuántas fichas dice es con test ok 25 25 fichotas uno de juegos 25 ¿y las que se tragó? esas no cuentan otro marcador me he robado las dos start para continuar tiempo dos horas cincuenta minutos de un solo juego una hora cincuenta el tiempo más largo de una ficha doce minutos tiempo más corto 35 segundos tiempo al promedio cuatro minutos 25 segundos esto yo nunca lo pude comprobar en la copia cómo estaba manejado sí y este pues ahí tienes el memory test y lo demás el sound test sound test ¿tienes con start? sí start bien la ficha que no le dieron right dice y sí bueno ya vimos cuántas fichas de Ian Rul mira sin querer bravo Paul vámonos a dormir sí vámonos a dormir nos quedamos pegados aquí viendo todo lo técnico vámonos descansen muchas gracias a todos bien sí saludos a todos The Crow Allison Daniel Rodríguez Rita Lynn Bevis Cassedrill Hola Planeta Sombro Daniel Irá Bien X Virtual Nathan Hale Jerko Rip Baby ZZ Alexis Carrillo por ahí andaba David Juan José Juanjo Sombro Retro Gamer un abrazo a todos cuídense mucho que estén bien dónde está lo de quitar los shurikens aquí no hay vámonos descansen y buena noche gracias por todo bye 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 Gracias por ver el video.